Otra cosa, que pajero, ay no me nombró, déjense de romper la pelota, igual ustedes son, se pelean todo el día con eso, déjense con eso, es una peli interna de ustedes, guacho. No, pero no fue con nosotros, fue con a la tarde, que dicen, no, a la tarde no nos mencionaron, no pusieron... Ah, el programa de la tarde, perdón, no, 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 es que a la tarde... Fue genuino o lo estás chicaneando. Pensé que era un segmento, boludo, a la tarde, viste como dicen, los programas de la tarde, no, 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 por Dios. No, Jarcarina Mazzocco. Se pelean, son internas entre ustedes, chicos, se chicanean, está bien, y tienen razón, la verdad se tienen que chicanear entre ustedes porque no hay nadie famoso en el ambiente. ¿Qué pasó con esto? Sienten que no, vos dijiste, che, contamos esto, todos nos están haciendo eco, una vez, contala, sí, nombrá, no pasa nada, eso era para la tarde. Le cuesta mucho, le cuesta mucho, no, a intrusos le cuesta mucho. Ah, intrusos. Es muy ingrato decir eso porque, sí, intrusos se forjaría de lo que no quita que fue de la vez haciendo un lindo trabajo. No, no, lo banco a mi cronista, ¿cómo no voy a bancar a mi cronista? Sí. Dicen que no es, ¿no? No, no, eso es ser amigo de los famosos, ¿me entiendes? Ah. No, no hay que ser amigo de los famosos, hay que... ¡No! ¿Vos decís que hay algunos que son amigos de los famosos? No, no, son chupanibios de los famosos. Hola, 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 bienvenidos a la AM como les va, arroba el ejército de la AM como todas las noches, préndanse ahí y empiecen a tuitear porque hoy van a tener más que hacer todavía. Ay, qué placer, la figura más popular de América. Por supuesto. ¡Bravo, bravo! El mejor programa de espectáculos, lejos, lejos, lejos. La historia. Lejos. Hoy hablan todos de vuelta acá, todos los que no hablaron hasta ahora. Los brosos. Hoy los pesos pesados. Habla Rial. Bien. Ah, muy bien. Habla Polino. ¡Uy, bien! Habla Tartu. Los que saben. Claro, los que saben. Hablan los socios. Los peribanes. Ambos. Me gusta, muy bien. Juntos. Me gusta. Hacen todos juntos. Tipo las John Brothers. Exacto, exacto. Los One Direction. Los Bruce Brothers. Todos, todos hablan hoy acá de la guerra de los chimenteros. Me encanta. De la fuente, de Cisitán, de la cámara prendida y esto que estamos discutiendo desde el día de ayer. Eso por un lado. Por el otro lado, ayer Pepe, acá sentado. Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué dijiste? No me voy a pelear con nadie en el cantando. Es verdad. Hoy se peleó la grabación y lo vamos a ver. No, no, no. La pelea tremenda. Un segundo te duró la promesa. Nada. No me voy a pelear con nadie, nadie. Una noche. Fue ahí, pum. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. No sé, ahora lo vamos a ver y lo vamos a evaluar. Es fuerte. Yo tengo mucha paciencia. Te vamos a juzgar. Me encanta juzgarme. Yo tengo mucha paciencia. Ahora, cuando la gente se quiere victimizar y mezcla todo... Gritos en el cantando y por culpa de él. ¿Ah, gritos? Sin micrófono y se escuchaba. No, me muero. Ah, sí. Ví a acá. Una persona que viene y yo con mucho, con mucho gozo, le dije, aguante alguien. Y pobre Flor Peña. ¿Qué pasó? Se quebró una pata. Sí, bien. Sí, bien. El día siguiente de llegar. Qué daño. Y al Caribe, las vacaciones en el Caribe. Se reía. Es mejor que te pase eso, en serio. Imagínate en el Caribe, con la silla de ruedas. No. 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 En la arena. Se cayó de una piedra. Se cayó de una piedra. Bueno. No. El cantando puede. Le queda un poco de mamma mía todavía de gira y el cantando hasta ahí, porque no se puede parar ahora por un minuto. Qué daño. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va, pará. Se quemó. Esto se lo mandó Mazocro. Karina dijo que el lunes volvía a Florencia. La intención de Mazocro fue darse. Mandó a alguien empujar. Florencia dijo también que volvía. Yo también coincido. Dijo si me recupero y así puedo cumplir con los compromisos que tengo. Sí, Flor quiere hacer el programa como sea, pero bueno, más allá del chiste, para el cantando, ponerle que se puede zafar de alguna manera. ¿Pero cómo lo hace? ¿Una comedia musical con una pata quebrada? No, encima con lo que baila. Bueno, pero viste que puede hacer lo que sé yo. Cambian un poco el rol y está con muletas. No, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Te puedo asegurar que no lo puede hacer. ¿Querés sumarle poder a tus días? Te recomiendo la línea de colágenos bebibles de Vitamin Way. Adquirilos en farmacias y dietéticas de todo el país. Mirá. Descubrí el poder del colágeno. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Una renovada fórmula ideal para complementar tu rutina y sumarle poder a tus días. Poder lucirte. Poder compartir. Poder hacer más. Poder ser vos. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Un estilo de vida saludable. Reserva ahora tus vacaciones de verano al Caribe, Cuba, Paraíso, Cayo Largo con pasaje aéreo y hotel all inclusive por ocho noches a solo 1.599 dólares. O viajar a Brasil, Porto Seguro con pasaje aéreo y siete noches de alojamiento todo por ochocientos cincuenta y nueve dólares. Págalo en cuotas fijas central ya a multitravel.com. Especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Reserva ya tus vacaciones para el verano. Mato XS, una propuesta diferente con un blend de sabores que mezcla un exquisito y especial dulce de leche bañado de una cobertura cítrica sabor naranja. Únicos en el mercado. Búscalos en kioscos y supermercados de todo el país y hacete fan toche. Ya llega el Cyber Monday a Fravega del lunes 4 al miércoles 6. Prepárate para miles de ofertas con hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en seleccionado. Fíjate. Ya llega el Cyber Monday a Fravega y no te lo podés perder. Este año más de 100.000 productos y miles de ofertas. Aprovechá grandes descuentos, cuotas sin interés y envío gratis. Así que ya sabés. Este es Cyber Monday. Fíjate en Fravega. Vamos a ver el informe. Todos contra todos. Enseguida hablaría a los socios. ¿Quién más eran que hablaban? Tartu. Tartu, Polino. Todos los que nos faltaron ayer, que no entraron. Marina Calabró también. Les fuimos a preguntar de todo. Todos han pasado por la calle e hicieron notas. Marina estaba bien vestida. ¿Quién? ¿Pone bien vestida, Marita? Ay, qué cara. Ya que esté vestida, su montón. Realmente. La prefiero de nuda, la prefiero en bikini. Mirá que por ahí es vecina en cualquier momento. Me refiero a nuda. Vienen muchos vecinos. ¿Qué quilombo? ¿Ah, qué? ¿Sí? Sí, sí. Muchos se van y otros vienen. Hoy leía. Vienen acá, pero acá enfrente. Sí, pero acá enfrente. ¿Pueden contar? ¿Nos pueden samplear? ¿Acá al lado? ¿Quién estaría viniendo? Informe. Ay, Dios mío. La guerra de los chimenteros. La nota que Oliver Quirós le hizo a Ricardo, el hermano de Guillermo Franchella, generó una grieta periodística respecto al enfoque del móvil y todo terminó en un todos contra todos. ¿Puedo hablar con Guillermo? No, no tengo nada que decir. Hoy se sorprendió. No, me fascina. No, pero digo, hoy se sorprendió, vino otra colega. Sí, sí, no me hagas acordar de salir. No me hagas acordar de salir. ¿Pero por qué? ¿Le molesta? No me hagas acordar. Pero digo, ¿le molesta? Estamos preguntando mucho de repente. O sea, no me hagas acordar de salir. Te voy a pegar un cazote. Pampito fue muy duro con el notero por la forma de abordar la nota. Nosotros fuimos cronistas un montón de tiempo y nos mandamos mil cagados y nos mandaremos mil más seguramente. El tema está que cuando... Tenés que saber... A Oliver lo adoro, me cae re bien. Pero vos tenés que saber frenar cuando la otra persona te dice que no, porque si no ya pasás a faltar el respeto. Porque a Oliver le dice, con respeto, con respeto. No, con respeto no. Porque si te estoy diciendo que no y vos seguís, seguís. Oliver recogió el guante y le contestó al periodista. Un poco me molestó y me dolió, podría decir, porque le tengo mucho cariño y afecto. Pero si me lo hubiese avisado antes en privado, me hubiese mandado un mensaje, como a veces también felicita por cada nota, me hubiese dicho por privado, che, estuviste un poco mal. Yo todas las críticas las tomo, las acepto porque estoy aprendiendo. Luego, las panelistas de intrusos subieron la vara, cuestionando y ninguneando a Oliver. Uso lo estuvo criticando a Oliver por la nota. Oye, pará, ¿y en la radio se te elige? Yo no lo critiqué, así que a mí no me pregunten. La veo seria. Sí, porque pensaba que estaba Nelson Castro, estaba Oliver. ¿Por qué le pega así? No, yo lo que creo es que cuando alguien dice que no, en un momento hay que ir en retirada. Tan insistente él fue a buscar lo que finalmente terminó logrando. Me parece que se tendría que haber frenado. Es mi humilde opinión, que fui una cronista excelente hace muchos años. Pero bueno, se ve que las nuevas generaciones son así. Para mí lo que pasa a Oliver es que, viste, se agrandó. No. Viste que viene pegando notas, viene pegando buenas notas y está agrandado. Entonces, viste, se pasó el límite porque se agrandó. No, entiendo que, obviamente, que por ahí sí, no tenía nada que ver, pero era... Yo creo que te excediste. Por ahí él, no, obviamente lo entiendo, pero... Es doctor, ¿eh? No, pero más allá de la nota, tampoco fue generar una molestia y tampoco la reacción. Me imagino que él no es un protagonista de esta situación, pero es familia. ¿Qué hay que buscar si no es un protagonista? Lo fue acompañando en los Martín Fierro de cine, se lo vio junto a él. Cuando cambió el coso, el sobre de mano, ahí dije... Sí, di dos pasos para ponerse acá. Se lo ve en esa reacción y, obviamente, que es atractivo televisivamente. Pero hay un momento, me parece, lo digo con humildad, que cuando alguien ya no quiere hablar, no hay que seguir insistiendo, me parece. Tomás Dente se mostró furioso por la nota del hermano de Franchella. No pueden ir a buscar a todo el mundo. Es como que me separe yo y vayan a buscar a mi primo segundo. ¿Qué carajo tiene que decir mi primo segundo? Recurran a la fuente. Y es más, les voy a decir. Llamen por teléfono, mándenle un mensaje a Guillermo. Y si no quiere hablar, respétenselo. Es una figura. Es un figurón. No le gusta jugar el juego mediático. Pongamos... Digo, tratemos de hacer una autocrítica. Autolimitémosnos, compañeros, colegas, muchachos. Miren que yo siempre los defiendo. Han hecho un uso y un abuso de la reacción del hermano de Franchella. Desmedida el hombre al que le jugó en contra. La impericia, la inexperiencia. No es una persona besada en los medios. Es lógico que va a reaccionar como reaccionó. Luis Ventura también se metió en esta guerra y salió a bancar a Oliver. El monumento es tatua como la de Gallardo con una porrón así. Aguante, Oliver. Aguante, yo te banco. El panel de intrusos, Tauro. No importa, los que caigan. Los que caigan. Tauro, Pouso. Tengo más años que todos ellos. Lo justo a todos y tengo más años que todos. Y a Bícoli. Y a Bícoli Seria le miró y le dijo, me parece que te pasaste un límite. Que el hombre no tiene nada que ver. Que no es el protagonista. Ponele la marca de agua, que somos nosotros. Dejate de joder. En el programa desayuno, se pusieron del lado del notero y fueron contra Pampito. Pampito estaba acá cuando pusimos la nota de la mano de Franchella. Y como dijo, no, no están separados. Y ahora se quiere morir porque salió Yoshi. La cagó. Y se le iba a decir, sí, mis viejos están separados. Nos mató en intrusos con el tema de la nota. ¡Pampito! A ver, a ver. Igual lo quiero, igual lo quiero. No lo queremos tanto. Porque Pampito panquequeó en horas. ¡Qué tibia! Chico, se panquequeó maldito. Siempre pasa eso. Están enojados porque no tuvieron la primicia por ahí. ¡Sí, envidiosos! Por otro lado, Paula Varela se quejó de que no le dieron crédito a la noticia que dio de la separación de Franchella. Para mí la noticia es la vedette, digamos, de esta temporada. Se tiró, es real, por supuesto que es real, lo tengo chequeado. Yo creo que ya todas tenemos credibilidad, no voy a explicárselo a nadie. No lo citaron, ¿no? No te citaron, ¿no? ¿Lugares? En algunos lugares sí. Yo ya no me citaron. Sí, yo creo que sí. Yo lo di. ¿Herdán la citaron también? Sí, sí, la citamos. A los colegas que no dan crédito. A los que no dan crédito. No, si no dan crédito está mal porque todos tenemos que tener el crédito y nosotros lo damos siempre. Así que eso está mal. Investigar de dónde viene también porque el periodista no cuenta de dónde. Y nada, besitos a todos. Mariana Bray fue más a fondo contra sus colegas de intrusos. Generalmente veo intrusos, los veo bastante sencillos porque me encanta. Aparte, soy amiga de casi todos los que están en el panel, casi todos. Y me encantan, los chicos son lo más y está buenísimo y manejan re buena información. Justo ese día no lo vi. No, pero viste que hay como una cosa entre Adri. Estuvieron ahí, parece que con Florencia, no sé, nunca. Claro, pero hay que soltar, ya está. Suéltense. Hay que soltarse. Y del otro lado también. ¿Quién tiene que soltar? Los dos apartes, las dos partes ya está. Florencia, Adrián y Lucía tienen que soltar. No, los chicos están acá ahora, la estamos rompiendo. Hay que disfrutar del momento que estábamos, ya está. Yo soy así, digo, cada uno hace, procesa como puede cada cosa. Y quizá, evidentemente, a ellos les jode y les moleste. Y está bien que lo hagan público y que lo expresen. Yo no lo haría. Cuando suelto, suelto, fin. Y las periodistas del programa que conduce Flor de la B salieron con los tapones de punta contra socios. Nunca pregunté eso. No, no, entendieron mal. Por ahí tienen que ir a la... No, es de la vista a la otorrina naringóloga. Si Lucía se dice, parecen intrusos, no existimos nosotros. A mí lo que me molesta es cuando alguien cuenta algo. Si siempre lo nombramos, ¿cómo que no? Ay, sí, porque se sienten... Hoy nombramos a Paula Varela, no, no, no. Si se siente como que censurada, nada. Pero no es para nosotros, no, me parece que no es para nosotros. Es para Flor. No es una pelea. Y Flor dijo, ponga la marca agua por la excelente nota que le hizo Alfonso a Yogi. Y bromeamos. Y aparte, a ver, chicos, no son del centro del mundo. No está todo el mundo hablando siempre de ustedes. O sea, no sé por qué ellos creen que cuando Florencia... Pero como si algo faltara en este tole tole chimentero, Natalie Weber salió a criticar a Lam. Lo único que no estoy de acuerdo es que Ángel... ¿Desde cuándo? La cámara oculta es para investigaciones. Y Juan Di Natale... Investigaciones de qué, chingos. Ángel mandó un mensaje. Pamela lo apoyó y mucho no le gustó a la mujer de Mauro Zárate. Me está escribiendo el conductor estrella de este canal. ¿Quién es el conductor estrella de este canal? Y más vale que yo, obvio. Pero cuando lo diga, va a jugar al padel. Sí. Es el número uno. ¿Cómo hablan, boludez? Coincido con vos. Por eso es un sinuno. A ver. Chimenteros. Todos contra todos y no se salva nadie en esta guerra. Bueno, y como dijo Flor de la V alguna vez, nos sacamos las caretas. Porque estamos todos contra todos. Ay, Dios mío. Varias cosas que vieron ahí en el informe. Ahora vamos a escuchar a varios de los protagonistas. El problema es cuando no hay periodistas. En algunos programas. Como Natalie Weber. Que está ahí sentada para decir estupideces. Ayer yo qué dije, las cámaras prendidas. Que estaba recontra a favor, que había que hacerlas, que era parte habitual de la tele. Hoy me hicieron un informe matándome diciendo que yo decía dos cosas distintas. Que Pampita, que Juan y Natalia lo fuimos a buscar con cámaras prendidas. No se informan. No, no veo el programa. Llega la información, querida. Miralo, miralo. El productor que hizo el informe y Natalie Weber que agregó a pavadas como las que agregó sobre Pampito. ¿Será Natalie la que hace el informe? Anda a estudiar, Natalie Weber. ¿Será esa también la que hace el informe? Me llamó la atención que diga eso. Si vos estabas a favor de la cámara. No, pero lo enfrentó. ¿Cuántas veces lo dije ayer? ¿Como cinco? Sí, un montón de veces. A ver, no es una verdad absoluta. Cada uno piensa lo que quiere. Pero bueno, si digo A y ponen B al aire, todo cambiado, editadito, para decir pavadas arriba, no es justo. Entonces el problema es que no tengan periodistas. Le escribí a Pamela, después Pamela lo aclaró porque tampoco lo había visto y listo. Pero así pasa todo el tiempo. Uno dice A, el otro agrega B, el otro agrega C, Z y termina una confusión. A mí me mata que cuando estos programas que nos llevan por ahí primicias y van haciendo el refrito de lo que hacemos en otros programas, dicen lo que no dijiste. Te empieza a bardear la gente en Twitter y no lo dije. Entonces ponés en tu boca, decís vos lo que vos querés. Y después lo suben recortado. Bueno, pero el famoso clickbait nos vuelve locos a todos porque poner algo que atrae a la gente para que haga click y no entre y después cuando entra dice otra cosa. Lo padecemos todos. Sí, bueno, pero una cuestión es la picardía de hacer un título medio engañoso, no sé qué, y después en la nota aclarás, pero cuando cambias completamente algo, es 6, 7, 8. Porque algunos se quedan con el título, ese es el problema. Hay gente que no entra, se queda con el título, y si el título está tergiversado, y bueno. De ser un poco más serios. Y hay cronistas también que hacen eso, que van y dicen, fulano dijo de vos tal cosa. A mí me pasa todo el tiempo. A mí me agregan, yo ya soy jodidísima, a mí me agregan jodidismo. Jodidismo, claro. Claro, es suficiente con lo que decís como para que te agregan. Porque lo dijo Janina, justo yo no lo dije. Claro, claro. Entonces ahí también hay problemas. Bueno, así estamos. Así estamos. Vamos a escuchar a algunos protagonistas. Marcelo Polino. Uh, que hoy estaba. ¿En la grabación? Trina. ¿Estaba malísimo? Sí, sí, sí. Me encanta el Polino malo. ¿Tenés que el Saumerio ayer no aquietó? Ayer te limpió Mazoco con el Saumerio, no quería Saumerio. No quería Saumerio. Sí, no quería. Quería apurarse, ¿no? Mazoco. Y a veces hay que apurarse, hay que tener que entrar las cosas. Se terminaba el programa. Era la segunda vez que la cortan la previa. La vez pasada fue igual, duró dos segundos. No, Karina no te va. Dame Pepito, dame el Saumerio. A ver qué dice Poli. Ay, Dios mío. Bueno, Marce, se armó una polémica alrededor. Periodistas, conductores, panelistas, todo por... ¿Se va con cámara prendida o no se va con cámara prendida a la hora de hacer una nota, por ejemplo? Bueno, yo en mi caso, yo no iría con la cámara prendida. Porque me ha pasado estar del otro lado. Pasar una situación complicada y que me aborden me incomoda. Pero lo que sí, me parece que cuando uno lo pide, también del otro lado tiene que haber un respeto para la persona que le está pidiendo la nota. Eso sí, me parece que siempre hay respeto ante todo. ¿En ningún momento quizás tuviste que ir o hacer una nota así, medio de asalto, con la cámara prendida? Sí, sí. ¿Lo has hecho? Yo he hecho las peores cosas las he hecho. Pero también uno puede arrepentirse de lo que hizo. Decir que ahora ya no se hace, no se debería. No, no, yo por mí. El resto que hago lo que quiera. Y cuando veo a alguien que corren con la cámara prendida, me quedo mirando. Digo, yo como periodista no lo hago, no lo haría ahora. ¿Te pareció bien quizás la nota que hicieron a la tarde al hermano de Guillermo Franchella, Ricardo, donde él decía que no quería, que no quería hablar y le seguían insistiendo? Sí, me parece que si alguien te dice que no, viste que tanto con el no es no, que no es no, bueno, si alguien no quiere hablar en un momento, también hay que respetarlo. También el cronista cuando llega también a quien responde, viste que uno también en la producción tiene que llevar el material, también son muchas cosas. Bueno, me sorprende que me... Yo no te daba la nota y vio así la nota. No, no me tenés que correr. No, te tacleaba. Claro. Pero yo digo, me llama la atención, decís, lo he hecho, pero no me gusta que lo hagan ahora. Lo veo, pero no me parece... Lo he hecho y no lo haría ahora en este momento, pero no voy a negar de lo que he hecho. ¿Te parece bien el hecho de que... También se habló mucho de la primicia. ¿Quién dio la primicia de la separación, por ejemplo, de Guillermo Franchella? Y quizás algunos programas como socios del espectáculo se quejaban de que no los mencionaban cuando lo contaban esta información, como que se la adueñaban. ¿Pero no era de Varela atrás de un croma? ¿De quién era la primicia al final? Bueno, pero... Después salió Ani Ventura, después escuché a Bremer que dijo que era de Ani Ventura. ¿De quién es la primicia? No tengo idea. Pero pará, vos sos de los que piensan que hay que citar siempre a la fuente. Sí, bueno, si es una información tuya, yo la voy a utilizar y vos estuviste trabajando para conseguirla, está bueno. Te parece que sí, deberían haberlo mencionado. Sí, siempre, por ejemplo, yo acá en el poliáutico levanto un audio de LAM y digo, se dijo en LAM o lo dijo Ángel. Me parece que está bien. Entonces, ¿está bien el enojo de socios del espectáculo con A la tarde? Yo ya me perdí, eso es lo que estoy hablando. Que están enojados porque no los nombran. Dicen, no, nos ignoran. Y nombrémonos todos. No, están enojados con los intrusos los socios, porque yo los pique, los señoritos de la cabeza y parece que no los nombra, ¿viste? Hay que nombrar a todos. Dicen que pará, dijeron Rodrigo y Adrián que parece que los tienen como censurados en intrusos. Ah, no sé si tanto, no creo que censurados. Pero los ignoré y les molesta. Porque ellos pasaron por ahí. ¿Quién decís? Porque ayer se hablaba en el panel, decían, bueno, si pensás en LAM es Ángel Lebrito. Si pensás en intrusos... Marcela Tauro. Real, no, bueno, me gustó. No, de los de ahora, sí, de ahora. No, en general. No, no, incluso, bueno. Intratable Santiago del Moro. El creador Jorge, obvio. Sí. Real, claro. Me gustó que igual me dijiste ahora intrusos Marcela Tauro. Marcela Tauro, ¿o no? Bueno, no. Va mejor para el listado de televisión. La tiene nadie que Martín Fierro en mano, mi amor. Bueno, pero quizás uno dice Flor de la B, ¿no? Sí, no, yo también sale Tauro. Me gustó ese sí como medio raro. No, la Tauro, para mí la Tauro. Bueno, la Tauro es la histórica del mundo del espectáculo. O sea, que nada, es una institución. Bueno, recién te voy cortando, sé que tenés que ir. Pero Jorge Real nos decía que, bueno, que por ejemplo, él cuando decidió irse de intrusos, no estaban quizás los nombres de Adrián y de Rodrigo, pero él dijo, yo quiero que estén ellos, que Flor de la B en ese momento no estaban ni pensados. A mí me llamaron. Cuando se fue, cuando se fue, Jorge me llamaron a mí para ofrecerme conducir intrusos. Y después que se fue, Rodrigo y Adrián también me volvieron a llamar. ¿Y por qué no aceptaste? Porque yo ya no quiero hacer más chimento hace un tiempo. Estoy más dedicado al show, al hacer divertir, a ser jurado. Me gusta ir juradeando por la vida. ¿Por algún motivo decidiste quizás correrte un poco? No, porque hice 30 años de eso y quise ir por otro lado. ¿Te parece que hay escasez de famosos? Porque Jorge decía esto, yo me alejé porque digo, hoy en día no hay tantos famosos como antes, como que la parándula está un poco desvirtuada, por así decir. Bueno, es lo que tenemos. Hay que trabajar con el material que a uno le toca. No, siempre hay, siempre hay personas que se hay. Gracias. Por favor. Bueno, ahí está Polino que va por la Tauro Institución. No sé si le va a gustar a Marcelo, ¿verdad la institución? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué, por qué? Está viejo, institución también. Ah, está viejo. La mujer del espectáculo de hace años. Y Tauro está divino. Una gran periodista, no. Sí, además está más allá de la política. No, pero yo no dije que sea mala periodista. Digo, que institución me da como mantiguo. No, pero también nada, te ponen un lugar bueno. Sí, a mí me gusta esa palabra. ¿Querés ser una institución? Me encantaría. La institución Marixabalí. Sí, claro. Sos una institución. Marixabalí es una institución. Obvio. Mira cómo apoya el equipo. Hoy, otro día te dicen abajo. No, 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 no. No existís, no existís. Vamos a escuchar a la institución Jorge Rial. Ah, también es una institución. También es una institución. Flor de institución. Él es el peor ser. Bueno, tampoco. A ver qué dice Jorge. Le fuimos a preguntar. Cámara prendida, citar a los otros, censura, ¿qué? ¿Ya la tenemos? Todo te dijo que sí. Ahora sí. Vamos. Decí que está bien que una persona, viste que se habló mucho, se abrió el debate de está bien ir con cámara prendida, ¿no? A ver, acá el problema no es con qué va, sino el fin. A ver, yo no me voy a horrorizar. Yo, horrorizar. He mandado muchas veces cámara abierta. Cuando vos mandás la cámara abierta, vas a buscar una respuesta por lo general agresiva. Vos lo sabés. Una cámara abierta siempre es invasiva. Y no vas, vos viniste acá con cámara cerrada, sabiendo que te voy a dar la nota, que la vamos a negociar, que la vamos a hablar, que está todo bien. Si yo soy un tipo hostil, y te dicen, tenés que ir a buscar el real para que haga quilombo, y lo tenemos que tener sacado, venís con la cámara abierta. Esto es una regla del periodismo, no solo del espectáculo, en la política, en el deporte. Olvidate, porque parece que los malos son nada más los del espectáculo. Fueron a buscar al hermano de Franchera, porque creo que el quilombo es por esto, ¿no? Con Ricardo, sí. Porque sabés que Ricardo es calentón. Si vas con la cámara cerrada, no te vas a ganar. No, te vas con la cámara abierta. La nota cuál es. Es que quiso cagar a trompada un cronete, que pute a una pereta. Es así, chico, es la regla del juego. A mí no me va a asustar. Me c*** la risa. Estás de ese QC, y también lo nombraban a Di Natale, porque viste que cuando Ale lo fue a buscar, nuestro compañero, no tuvo una buena reacción. Quizás, no sé, en ese momento se olvidó de que había hecho ese trabajo también. Lo que pasa es que es difícil, es más fácil estar con el micrófono a veces que estar de este lado. Yo estuve de los dos lados, por lo tanto sé de qué estoy hablando. Pero bueno, te la tenés que bancar. ¿Qué vas a hacer? Si no te la bancás, no, blés. Y chao, me ha pasado. En medio de los quilombos, cámara abierta, chico. ¿Qué voy a hacer? Te voy a pegar un cabezazo. Se habló también, se inició el debate de la primicia, cuando lo dijo Paula Varela, el tema de la separación. La primicia no existe más, chico. ¿No existe la primicia? Pero con la radio no existe más la primicia. Andá a saber, no sé si de Paula está todo bien, ni sabemos si de Paula, por ahí fue un NN que lo contó en Twitter y vos lo agarraste, y como el NN lo seguí en 3.000 y vos tenés cámara, vos sacas pecho. No estoy hablando puntualmente de este caso, estoy hablando en general. No existe más la primera vez que la dijiste, es de toda la primicia, es viejo esto de la primicia. No hay que enojarse, porque el socio del espectáculo se enojó por el hecho este de que no los mencionaban en otros programas. Otra cosa, qué p***o. Ay, no me nombró. Déjense de romper la pelota. Igual ustedes son, se pelean todo el día con ellos. Déjense de romper la pelota. Ustedes hacen una peli interna de ustedes, guacho. No, pero no fue con nosotros, fue con A la Tarde, que dicen, no, A la Tarde no nos mencionaron. ¿Qué es A la Tarde? Ah, el programa A la Tarde. Perdón, perdón, no, no, no. Fue genuino o lo estás chicaneando. Pensé que era un segmento, a la Tarde, ¿viste cómo dicen los programas de la Tarde? No, 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 por Dios. A enojar Karina Masoco. Se pelean, son internos entre ustedes, chicos, se chicanean, está bien, p***o. Y tienen razón. La verdad se tienen que chicanear entre ustedes, porque no hay nadie famoso en el ambiente. Es que Pallares y Lucic dijeron en una nota, no, 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 porque dijeron en una nota que ellos salvaron intrusos cuando vos te fuiste, que si no, Flor de la Veo y no estaría. Bueno, ellos tienen un problema ahí con Flor, ¿no? Yo te cuento cómo fue la historia. Cuando yo me voy, yo pido que se queden ellos. La verdad que en el canal no los veían a ellos conduciendo. Yo sí los veía conduciendo. De hecho, lo hicieron muy bien. Y de hecho, ahora tienen su programa. En aquel momento, Flor no estaba en la lista. Cuando ellos se van y pueden buscar los archivos, yo públicamente dije, me parece que la que puede conducir es Flor. Digo, buscando gente en el canal que podía conducir intrusos era Flor. La verdad, la historia es esta que te estoy contando yo. Yo me senté, dije, se tiene que quedar Rodrigo, se tiene que quedar Adrián. Me parece que lo pueden hacer muy bien y me hicieron caso. En aquel momento, cuando me querían en el canal, me hicieron caso y se quedaron ellos. No estaba el nombre de Florencia en aquel momento. No, incluso se debatió mucho y muchos colegas dijeron, bueno, Lámez Ángel Lebrito, intrusos, uno lo ancla directamente con Jorge Real. Bueno, también creo que la trayectoria, la cantidad de años. Está bien, pero ahora el intruso de 20 años, hoy ya no soy intruso, ya está. Intruso de Florencia, hoy fue de los chicos en otro momento, ya está. Tengo mi ego tan domesticado ya que no pasa por ahí. ¿No retomarías el espectáculo así como con un programa como ese? Es que me fui del espectáculo porque ya me pasaba esto de no conocer a la gente y ahora estoy como desenganchado. Me divierto de esto. No me hago el p***o. ay, no. Nada, tanto tirás un tuit ahí. Tiro tuit, los veo, digo, veo, no soy p***o. No me hago el agrandado. No, ahora hago política. No, tampoco ni política. Me c***o la ría. Yo sigo haciendo el mismo tipo de periodismo. Esta vez, polísmo más central. Estoy haciendo intruso en la política, chicos, está claro esto. Pero no, no, no estoy para sentarme a hablar con Coti, con el Cone, con todo eso. No, no, no estoy para sentarme. ¿Tienes que iban a venir muchos cambios que se iba a armar? Reciente escuché decir, bueno, van a estar, tienen que estar con el bolsito preparado. ¿Qué va a pasar? Estén con el bolsito preparado porque los pueden llamar de otros canales. Estén con los bolsitos preparados. Se viene una revolución grande. ¿Qué revolución? Sí, lo puso en Twitter hoy. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Si hay alguna... Se viene, se viene. El primero de diciembre, me parece. Bueno, falta poquito. Sí, nada, varias cosas que dijo Jorge. ¿Otro que se jubiló? Se jubiló ya Polino en la nota anterior y ahora se jubiló Real en esta. ¿Cómo no va a poder hacer espectáculos? No, él dice que hace más... Dice que no conoce a nadie. Y si todos los que hacen espectáculos no conocen a nadie. No, bueno, pero me parece que lo que se refirió es que antes había muchas figuras. Gazzaya, Moria, Mirta, Pero para... Tampoco Gazzaya estaba todos los días sentada en instruces. No, pero... Susana, festejabas una nota que te deba a cantar. No, no tiene razón que hay mucha gente nueva. Hay otras figuras, chico. Conozco y bueno. ¿Cuándo salió de ahí? ¿La hicieron famosa Real y Ventura? Sí, obvio. Sí, bueno, ya sé, pero lo que se refiere no es eso solamente, sino que había como una estructura de mucho más peso. Había, vos tenías tías televisivas, tenías de todo. Es lo mismo que diga, no podés, no podés, no podés hacer política porque no hay grandes dirigentes como había antes. Y nada, y bueno. Los programas se hacen con lo que hay. Sí, claro. Con grandes figuras, con figuritas, con grandes dirigentes políticas. Si vos sentís que dentro de 10 años no te vas a aburrir de hablar de espectáculo y vas a querer hacer otra cosa por no decirte dos. Dentro de 10 años, por ahí, dentro de dos días. Cambió mucho el medio. Por ahí el lunes estoy de vacaciones. Cambió mucho el medio. Igual cambió en el mundo, vos ves los Oscars y no ves las celebrities que vengan. Y no, está Jack Nicholson. No, pero perdón, eso es una concepción. No dura tanto la celebridad, me parece. Pero eso es una concepción de cada uno. Son distintas. Jack Nicholson puede significar algo para vos. Para vos no significaría algo. No, no, sí, obvio que sí, pero quiero decir, Zendaya para mí es una mega estrella. para mí también. Y otros no saben quiénes. Claro, pero no hay dos ni tres. Antes había bombón en Zendaya. No preguntarle a Natalia porque Zendaya no sabe quiénes. Bueno, estamos en la generación de Marco Ginocchio. El algoritmo es lo que suena a todo. Quiero decir que Rial... Marco Ginocchio. ¿Qué dijiste? Marco Ginocchio. Es una figura. Una estrella. ¿Cómo no va a saber Rial quién es Julio? Rial sabe el boludo. El boludo sabe todo. Si dijo Coti, no me veo con Coti. Sabe perfectamente. Sabe todo. Sabe todo. Sí preguntó que era la tarde. A eso sí. Lo sentí súper rápido. Es un palo para aventuras. Sí, claro. ¿Cómo no va a saber qué es la tarde? Eso no se olvida. Eso no se olvida. ¿Cómo no va a saber? Claramente que ahí había un palo. Este hombre sabe todo. ¿Qué gana de meter esa maldad? Marina Calabro, hablando gente mala. Tenemos a Marina también. Cámara prendida, cámara apagada, citamos la fuente. Marina cita a todo el mundo. Eso es cierto. Sí, verdad. Ella es prolija. Coincido con otros colegas que hay muchos que no citan a nadie. Nunca, jamás, en la vida. A veces se te puede pasar también que no sabes quién lo dijo. No sé, en Fefe lo decía. Por ahí lo leíste en un tuit y el tuit no citó y no sabés quién lo dijo y para no meter la pata no lo decís. Pero bueno, a ver qué dice la calabra. Así que, ¿está mal que se prenda cámara? Y es mucho más prolijo avisar, me parece. Es más prolijo, es menos invasivo, pero en mi época, yo fui cronista ya lejos y hace tiempo porque soy una persona muy mayor, ni estaba contemplado ir con cámara prendida. No es que era una opción, no era. Yo laburé en el año, mirá, 97, arranqué como cronista de Carlos Monti en Contalo, Contalo y nunca Carlos nos dio la directiva de abordar a alguien con cámara prendida. ¿No crees que hay ciertos casos en los que igual si no abordás con la cámara prendida la persona no te da una nota? Y también hay que preguntarse de qué te sirve y ustedes me van a entender de qué te sirve la imagen, salvo que sea una figura internacional, que ya te sirva la imagen por la imagen misma o que pescaste a alguien saliendo de un lugar y decís, bueno, puedo armar una historia, pesco al aliexpósito saliendo de Luzu. Bueno, puedo armar una historia que hay una negociación o puedo tomarlo como punta para ir a averiguar si hay algo atrás de eso. Pero después la imagen de un famoso caminando por la calle que no te habla o que te dice no, mirá, no voy a hablar, tampoco creo que sea muy valiosa periodísticamente. ¿Te ha molestado que en algún momento no te citen como, bueno, Marina Calaveró dio tal primicia? Ah, eso pasa siempre. Estoy acostumbrada y a veces también uno, no es que te olvides, yo soy recitadora, yo cito todo, si la fuente es Twitter, bueno, ex, si es el periodista consagrado o el que empezó hace cinco minutos, yo cito siempre a todos y hasta colegas me han dicho, che, ¿para qué citás a tal o a cual? Yo cito a todos porque es el laburo del otro y yo lo respeto a rajatabla. Mil veces no me han citado, a veces por omisión, a veces porque quizá de buena fe no saben quién lo dijo primero y a veces porque me han querido omitir deliberadamente y eso habla más del que no cita que del no citado. También se criticó, y ya te dejo, pero se criticó quizás el hecho de la nota en desayuno americano con el hermano de Guillermo Franchella que fue como una especie de cámara oculta, eso sí que quizás ya no se ve tanto en la tele o no se suele usar. ¿Qué te pareció esto? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Mirá, a mí no me gusta ser sommelier de trabajo ajeno, no me gusta, yo te puedo decir lo que yo haría o lo que yo no haría, me parece que ese tipo de recurso ya convinimos que no se usa, pero por otro lado si alguien decide usarlo es el público el que juzga, ¿viste? A veces también los periodistas nos ponemos en críticos o sommeliers del trabajo del otro, y uno puede decir tal periodista me gusta más, tal menos, tal estilo de laburo me gusta más, tal menos, pero cuando levantamos el dedito y señalamos es antipático, cada uno hace lo que le parece y lo somete a consideración del público. Cortísimo, ayer decían en el programa Lam es Ángel de Brito, intrusos, ¿es Jorge Rial? Es muy ingrato decir eso porque sí, intrusos es Jorge Rial, lo que no quita que Flor de la V está haciendo un lindo trabajo y justamente cargando con el peso de una marca que está tan asociada a más de 20 años de historia de Rial que es un número uno del espectáculo y además un referente en el periodismo, o sea, es re ingrato porque es muy difícil ponerse en esos zapatos, entonces es como bajarle el precio al laburo de Payares y Lucic primero, de Florencia después, yo creo que hay programas que van a estar siempre asociados a su conductor, intratables, es del Moro, y eso no quiere decir ni que Doman lo haya hecho mal, ni que Fantino lo haya hecho mal, ni que Andino lo haya hecho mal, ni que Vilouta lo haya hecho mal, es el que instaló la marca y Rial son 20 años, entonces yo lo pondría por la positiva que Florencia haya logrado la supervivencia de un formato que venía con veintitantos años de historia con un conductor tan potente como Rial, y bueno, yo me saco el sombrero, no lo puede hacer cualquiera lo que hizo Flor de la V. Bueno, ahí estaba la opinión de Marina que es cierto, ella cita a todo el mundo, hasta que no sabés a quién estás citando, Marina es correcta en ese sentido y lo cita, y después la discusión de Flor de la V si es intruso, si es real, es media engañosa también, porque obviamente intrusos es una creación de Jorge, lo hizo durante 20 años, también lo chocó en un momento y después se fue y vinieron otros, vinieron Payares y Lucich, vino Flor, y Flor tampoco necesita intrusos, es Flor de la V igual sin intrusos, es verdad, es Flor es figura, pero vos, con todas las cosas que le puedo criticar a Florencia, es figura hace 20 años y es Flor de la V, no hay que explicarla, después te gustan bien, más si hace bien una revista, si es mejor jurado, si conduce un programa o el otro, pero una marca, es mejor o peor, el tema es acá, pero en el fondo sí, no, pero lo que queda en el inconsciente colectivo de las personas que consumimos televisión, intrusos es real, bueno, te iba a decir esto, la empresa que te brito, después con alguna persona, que tiene más de 60 años, le decís intrusos y dice Jorge Rial, video marchi te dice Marcelo Tinelli, caiga quien caiga, Pergolini, igual a veces también es una cuestión de tiempo, bueno, caiga quien caiga es un buen ejemplo, es Pergolini, pero después hicieron 20 conductores, pero vos no pensás en nosotros, y siguió 10 años más, pero es Pergolini, pero no me acuerdo de los otros yo, perdón, y por ejemplo un programa como Pasión de Sábado, pero es un formato, bueno, pero dos son formatos, como gran hermano, digo, es Mariela, no, los programas donde el alma es el conductor, porque es de noticias, le inscriben un sello, un tipo de, lo que hace Ángel con nosotras, no lo podría hacer otro conductor, no porque sea mejor o peor, porque él te lleva al real, porque es aparte de su formato, claro, de su manera, sí, el programa que está, Flor de la V, que lo hace bien, pero tiene 6 periodistas, la nata sin filtro, es la nata, es la nata sin filtro, otra cosa, divino todos, están laburando, ganando un sueldo, pero no es el programa que hacía, y lo termina, y lo termina porque no está Jorge, es que es inescuchable, vos buscas a ese la nata y no, yo digo, lo que es, es tramposa la discusión, para poner otro ejemplo y salir del chimento, Telenoche, eran Mónica y César, y un día dejaron de serlo y eran María Laura y Santos, y un día dejaron de serlo y vinieron 20 distintos, para mí es Mónica y César, porque vos lo veías en esa época, pero vos sos muy vieja, Nacerita, pero nadie le imprimió a ese programa la imagen que le dieron Mónica y César, y lo voy a discutir toda mi vida, y lo amo y lo quiero hacer, y no lo disputas toda la vida, no para tanto, que gana de discutir que tenés en nada, que discutidora, también tiene que ver con el conductor que tiene que ser angelado y que está como diseñado para ese programa, es así, está bien, pero vos también tiene que ver en qué momento lo viste, sobre todo por los conductores, o lo ve por odio también, sí, es verdad, muchos programas no van por odio, me parece que mira como siempre lo mismo a la mañana, pasa con el programa de Georgina, perdón que lo mencioné, pero cuando Georgina no está y está otro, mide lo mismo, pero a la barbanosa no es este, pero si el día Georgina no está, una cosa que sea temporal la reemplaza, se va a tres meses pero ahí no funciona igual, igual a la barbanosa no es un gran programa, ahí tenés un buen ejemplo, ese programa era de Flor Peña, de hecho, siguieron con la misma escenografía, se fue Flor Peña y no pasó nada, le cambiaron el nombre, pero porque para mí no pasó nada, Real estuvo 20 años en el baile, totalmente, es una marca, por ejemplo, cuando es de un año, dos, esa asociación, y aparte tuvo tantas cosas de impacto, igual porque discutimos esto, si Real no quiere volver a intrudor, no quiere ser un cimiento, 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 cuando el programa pasa a ser el programa de Real, el programa de Marcelo, el programa de Ángel de Brito, y hay una asociación tan grande que vos ya sabés que es LAM, no, porque cuajan perfecto, acordate cuando Flor de la B hizo La Pelu, hizo dos temporadas, nadie, o sea, si vos hoy hablás de La Pelu, y si la sacabas a Flor de ahí y venía otro, no era lo mismo, pero como imprimía Florencia para ese programa era espectacular, y la gente en su cabeza la va a asociar siempre, si el programa tal vez seguía una temporada más sin ella, yo creo que la gente al día de hoy se sigue acordando de eso, yo ni me acuerdo de que lo había hecho, mirá, pero no les pasa a veces, a mí me pasa que cuando digo que estoy en la, me dicen, ah, la mañana, o sea, tampoco la gente, no, no la pasa, no, a mí me imagino, por ocho años o por siete años, te veo a la mañana, te dicen, ¿qué estarán viendo? No, claro, que nos copien, no te ven, no te encuentran, dicen, ¿dónde estás? Pero me pasó un montón de veces, entonces digo, bueno, la gente no está tan, bueno, porque la Los Ángeles de la mañana se asociaba con eso, y hay cosas que no trascienden tan fuerte, digo, por ejemplo, combates, fuerte es como te peleaste vos en el cantando, que ahora lo vamos a ver, me dijiste, no me voy a pelear con nadie, no me voy a pelear con nadie, no me lo prometió, pregunta Maritza, la institución, pregunta. Hoy sale Maritza, la institución, me encanta esa palabra, la institución, yo lo tengo, sí, sí, creo que te va a generar algo esta discusión, placer, totalmente, placer profundo, no es profunda, si es placer, me encanta, vamos a probar, si te da placer, búsqueme en la pelea de Pepe, porque hoy se grabó la sentencia, la sentencia, programa hermoso, donde se encuentran todos con todos, y se votan, no, para mí, lo digo en serio, el programa hermoso, el de la sentencia, el mejor de todos de hacer, el más divertido, entonces se empiezan a decir cositas, que están pendientes de la semana, que vieron en las redes, que vieron en los otros programas, y Pepe que nos prometió jamás pelear, en él cantando, ¿cuánto hace que arrancó el cantando? ¿Un mes? ¿Un mes? Un poco más, dos meses, 23 de septiembre, 23 de septiembre, 23 de octubre, un mes y una semana, se rompió la promesa de Pepe, se peleó la sentencia, ¿con quién? No. Sí. No. No habrá sido para defenderme, no crees. Miau, miau, miau. No, no con Flor de la B, pero con la otra gata, mire. Con la otra gata. Lo voy a votar a Pepe, porque me dijo los otros días, se olvidó de, perdón, se olvidó de mi enfermedad, se olvidó de que yo estuve pánico, que se me falleció mi abuela. No metas a tu abuela muerta, porque nunca te va a dar respeto con eso. No me toques a mi abuela, no la toques a mi abuela, no me interesa. Vos la estás metiendo vos. Bueno, ahora sí me enojé. No me toques a mi abuela, porque me agarra pánico otra vez. Esta es la verdadera gata, no me toques a mi abuela, cállate. Aguante, Marín Zabal. El verdadero sos vos. Aguante, Marín Zabal. Argentina lo vio, ¿eh? Te puedo decir miles de cosas, Bueno, hasta acá. Le preguntamos a Tiago, ¿cómo vivió lo de la mamá y el enfrentamiento con Koti? Me parece una buena idea. Porque fue a partir de un comentario de su vida privada. Bueno, no, nada, para mí fue nada más que eso. Lo único que tengo para decir de esa situación es que es muy triste que se toque un tema que es muy delicado en un lugar como este que creo que no tenía nada que ver y es más, si tenía algo que decirle a mi mamá, era en todo caso con ella, no algo que tenga que ver conmigo. Y en cuanto a mis situaciones, de eso, nada, lo único que puedo decir es que es una situación que pasó en un ámbito privado, una situación límite, extrema, que me tocó vivir. Pero estoy muy tranquilo, por eso estoy acá, porque eso no me define para nada como persona. Yo sé quién soy, es muy fácil de comprobarlo y de preguntarlo, de averiguarlo. Así que estoy muy tranquilo con eso, con lo que soy como persona, por eso estoy acá. Lolo no la quiere votar, pero recién se acercó Silvina a saludarnos a todos y a mí no me saludó, la saludó a ella. ¡No! Y yo, qué sé yo, soy una persona también, y me puede saludar a mí. Así que bueno, decidí yo, Lolo no estaba de acuerdo, estaba dudando, pero vamos con Silvina. Silvina Escudero, su pato enemigo. Le puedo hablar al chato un segundo chatito, la próxima vez, antes de que empiece el programa, cuando empieces, apurense, apurense, voy a decir, no, voy a saludar, beso a cada uno. Porque esto es culpa del chato, que Escudero a tu lugar, Escudero y yo, ahí vengo, ahí vengo. Saludos, general. Es el chato, chato Prada. Vos elegiste deliberadamente a quién saludar. Importante es el beso a beso. Los amigos famosos y a los que estamos atrás, no. Yo voy a votar por afinidad y en otro momento votaré por estrategia. No entiendo cuál es la estrategia de ellos, la verdad no la entiendo, pero yo voy a votar a una persona con la cual no tengo vínculo, calculo no tener nunca vínculo porque no hay buena onda. ¿Y quién es? Y no nos llevamos bien hace mucho, yo nunca, no nos damos pelota, básicamente así que es Thiago y por eso. ¿A Thiago Grifo? Hubo un problema no solo con Thiago, sino con la mamá y un problema con la familia. Hubo un enfrentamiento muy fuerte una vez en el estudio donde Gladys le gritó vos no sos la vida. Yo prefiero agarrarme de algo personal mío y no votar a alguien por votar cuando no me hicieron nada. Bien, ¿han decidido a quién votar? Sí, es muy difícil la verdad porque es la primera vez que lo veo acá físico, pero por estrategia voy a votar al señor Pepe Ochoa. Pepe, ¿cómo la venís llevando? El pez por la boca muere. ¿Le dijiste pez al niño? El niño no era que no podía ir. No, pero era grabado y se puede. Era grabado, puede ir, sí. Y la eliminación es en vivo, aclaramos. La eliminación es en vivo a la noche. Si fue al teléfono va a tener que ir. ¿Hoy se va alguien? Hoy se va alguien, se va una pareja. ¿Cuántos quedaron? ¿Tres hacen o dos? Dos. 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 Fueron siete. Quedan tres salvo el jurado uno, era así antes, Sí, sí, sí. No, pero hoy fueron siete. Siete, y el jurado fue salvando hasta que quedaron dos. Salvaron cinco, quedaron dos. Hombre y mujer. Hombre y mujer, así es. Te digo, porque el hombre me pidió venir a juntar votos, le dije sí, vení y después se dio cuenta que no podía anunciarlo. Claro. Porque todavía no se vio. No sé quién se va a ir. O sea, tienen el corte para votar, nada más. Sí, 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 claro. ¿Es justo lo que quedó al teléfono? Yo creo que sí, pero es un reality. Bueno, o sea, creo que cada jurado tiene su opinión personal con respecto a qué sintió en esta gala. No, bueno, ahí el jurado, me voy a mi sindicato, el jurado hace lo que se le canta en ese momento, te salva o te hunde, no porque cantes bien o bailes bien. Si es por cantar, no, no deberían estar nominados. Ahora, si es por lo que es el show No se decide por talento, ni por canto, ni por baile. Yo siempre lo respeto. Yo soy de la parte de los jurados que salvaba por personaje. Por personaje, ¿verdad? No, porque me interesaba. No, por ahí si caía uno que bailaba bien, también lo salvaba porque me parecía injusto, pero prefería siempre al que garpaba que los plomos. Por primera vez en la sentencia empezaron a decir las cosas que piensan y... No habrán mandado al pobre Antonio Ríos por teléfono, ¿no? No, por tantos años de carrera Lo vi ahí tirado pobrecito ahí atrás fumándose todo esto. Mirá la cara que tenía. ¿Cuándo me voy a comer el asado? Quiero saber a quién votó y por qué. ¿Antonio? Sí. No sé. ¿Por qué habrá votado Antonio? ¿Te acordás? No, me muero. ¿Por qué? ¿Te acordás? Le habrán dicho, para mí los hijos, los 125 hijos se juntaron y le dijeron... Antonio Ríos va a votar. Antonio Ríos dice, no lo conozco, no me cae ni bien ni mal, no sé por qué, pero le voy a dar un voto a Pepe Ochoa. ¿A este voto? ¿A Antonio Ríos? ¿Qué ha bebido? Que lo raje. Fuera Antonio Ríos, ¿A qué institución? Fuera de este. A México. ¿Qué vota vos? Porque sí. Pero me parece que eso se lo dijeron. Se lo dijeron. Se van tejiendo. Se lo dijeron. Porque lo que pasa es que se están haciendo campañas. Empiezan a tejer y armar complot. Son tan cagones que no se bancan la verdad en la pista. Entonces, van tocando camara y dicen, yo voy a votar, voy a votar. Yo escucho a todo el mundo que viene a ese y hago la mía. ¿Quién es el más cagón? Él a mí, porque yo no tengo nada. El niño Peña. El niño Peña. El nene me parece espectacular. El me buscón, me parece. El nene me encanta. Sí. Me está llamando el chato para... Milen estaba mascando. ¿Qué difícil algo? ¿Qué es lo que no tenías que decir? Estamos al aire, chato. ¿Qué es lo que nos cuentes? Pero bueno, lo que digo es que me parece que estuvo bueno porque se picó y cada uno fue sincero con respecto a dar una evolución de dar su parecer con respecto a quién iba a votar. Eso está bueno. Y sí hubo mucha estrategia porque después ahí te vas a empezar a dar cuenta de que varios se empezaron a juntar para poner votos estratégicos. Para eliminarte. Para abrir... No, para abrirlo. Todos los que odian LAM te quieren eliminar. No, hoy te vas a... Nos odian, no. Te vas a sorprender. Desde la conductora que no te deja hacer la previa. Y me pareció medio raro eso. Un poco te corría así. No con ella, pero... No, estaba apurada, Karina. No, no, no. No, no, pero igual... Sentís que no... Y hoy vi un móvil donde un poco me ningunearon que imagínate no me importa nada. Empezaron a preguntar Luis Bremer que dijo hay una participante mujer que después no entendí si me estaban delirando. ¿Vos eras la mujer? Yo era la mujer. La gorda talentosa como te dijo Flor. Qué pelotudez que digan eso. Que se peleó con la gata Noelia y ahí Karina con... Una mujer que se peleó con la gata Noelia ¿Quién dijo? Luis Bremer. No, no creo que te traten así. Ahora recuerdo. Ahora es informado. Ahora es informado Luis. Lo vi. Lo vi. Yo no sé como Natalie Weber. Veo las cosas. No, pero Luis no hace esas cosas. Luis, pará, lo vio. Tengo la información Tengo la información de que una mujer se peleó con la gata Noelia. Nos van a pasar maldad. Karina Mazoco y Nacho Rodríguez un tipo que dijo que nunca iba a trabajar en este canal. ¿Quién? Nacho Rodríguez ¿Dónde está trabajando en este canal? Empiezan a hacer como ja, ja, ja un juego muy pelotudo a mi entender. Pero no vayas para abajo. Pero esperá. Y Karina en un momento le dice No, no. Como Marina, cita a todos. ¿Está bien? Yo cito a todos. Si no, no entendemos de qué están hablando. Y Karina le dice No, en realidad es un varón. Como Marina no es que es cagona. No, te metas con Marina que va a venir acá. A ver. Y Karina dice Es un varón y Ventura dice Un masculino y se miran y hacen ja, ja, ja bueno. Ah, qué antigüedad toda la historia. Punto dos. Los dos machos de América. Punto dos. Y que fuera un taller mecánico a la tarde. No, punto de maquina. Punto dos. Empiezan a hablar Nunca me nombran y dicen Es de un panel Es de un panel de un programa de este canal. Bueno, soy acá panelista del André. Del mejor programa. Del mejor programa del canal. Chicos, miren, no se aprendan. Cuando no estemos nos van a extrañar. Y después Karina Masoco Karina Masoco dice Esto lo van a ver mañana. Ay no. Y se veía hoy. Entonces si me van a ningunear hablen en tiempo y espacio. No sé que nadie sabe nada. Ubíquense dónde están y traten de contener entre tres personas un algo hacia allá. Pero ¿y por qué se boludean todos ellos? Y porque me parece que Garpa voy a decir esto me eleva que me boludean. Están más pendientes ellos que yo de lo que ellos están haciendo. Bueno, les voy a pelearse con vos. Pero bueno, en el tema de... Lograron que los nombres en la... Saben que vamos a saltar. Bueno, en A La Tarde justamente que Rial no conoce pero nosotros sí le hicieron juicio al cronista. Ah, sí. Encima que lo putea a Fran. ¿Quién le hizo juicio? ¿El programa? Qué desgracia. No, otro programa. El mismo programa. El juicio lo sentaron en un banquillo. Al pobre Oliver. No. Para él o para acá. ¿Fue con abogados? No fue solo, pobrecito. Se defendió solito. ¿Quiénes eran los jueces además? Sí, por eso. A ver. Lo banco y lo quiero. Creo que se equivocó en esta porque recién Ambrosino ponía un buen ejemplo de cuando hiciste una gran nota con alguien que quiso que es la mamá de Roberto García Moritán. Ella no es del medio pero quiso hablar. ¿Vos querés que se autocensura en la vereda? No, yo sabés que... Que se cache la boca. Si le tengo que cuestionar y con todo el cariño que le tengo y de verdad Oliver hice el laboratorio. He estado en la calle mucho tiempo y lo rebanco ese laburo. En el caso de Ricardo ya viendo la primera imagen me parece que lo atacaste por la espalda. Vamos a buscar todo el chico. Las veces que habrás corrido, gente. Te juro que lo hice un montón de veces y de algunas me arrepiento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gran! ¡De las otras! ¡De las otras! ¡Qué reblandecía! Perdón, perdón. Pero nosotros, a ver, acá todos hicimos la calle, obviamente. Suena fuerte dicho así. Bueno, todos fuimos cronistas, todos somos cronistas, todos hicimos notas y a veces estás esperando en la puerta de algún lado y la persona esa sale para el otro lado y lo vas corriendo de atrás. Ingresé directamente a la tarjeta. Te está manejando el programa. A la tarde, no es otro programa. No está Dugan acá. Si me traen de la calle para sentarme para que Damián solo hable y no me escucha. ¡Ah! Y no sé si mira a ver que se haga algo. Perdón, no puedo creer, no acredito lo que acabo de escuchar de Karina Yavikoli. ¿Qué dijo? Fue una cronista excelente. Si no se lo dice ella, no se lo dice nadie. A mí me gustaría que Damián me acompañe a la calle a hacer una nota. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Cuando quieras, te acompaño a mí lo que me parece que muchos colegas señalan esa nota puntual porque bueno, es un señor que es desconocido, es el hermano de... Pero digo, cuando Pampita, nosotros le encontramos que fue la primera vez que salía a trabajar, todos los medios fueron a su casa y ella había pedido que no vayan y nadie les criticó cuando iban con cámara prendida, veían la mudanza de Moritán, digo, ¿también dónde está? Porque la persona es pública y porque la otra persona no es pública. Pero eso sí que la van. Eso es diferente, Y eso es más grave porque en la dirección viven chicos. Si ella lo pedía. Si vos estás promoviendo que la inseguridad vaya a la casa de Moritán, te estás confundiendo, Gaby, te estás confundiendo porque él está hablando en general de todos los colegas que hicieron exactamente lo mismo. Pero no lo deben hacer. Perdón, pero la puerta de la casa de alguien con hijos chicos, para mí, no la tenés que mostrar. No, va a levantar por eso. Oliver podría haber preguntado, ¿es verdad que se habla de infidelidades y de parte de tal persona a tal persona hubo terceros de discordia? ¿Lo preguntó? No. ¿Cuál es eso? La sensación que tuve fue súper respetuoso. La sensación que tuve es que Oliver estaba esperando el cazote, que fue a buscarlo. El cazote... El manual que tiene Damián Rojo es el manual del cronista desempleado. ¡No! Es el manual... Si vos te querés... A ver, ponchame la cámara así le hablo directo. Opa. Para todos los estudiantes de periodismo, si vos querés empezar en el medio y querés que te echen al día 2, hacé lo que dice Damián Rojo. Si vos querés que te contraten, hacé lo que hizo Oliver Quiroz. Ponele, maestro del periodismo, lo invocan como gran productor, muy exigente. Chiche Helblum fue director de la revista Gente. Sin duda. En televisión ha formado a todos, incluso a la cronista estrella Karina Yavícoli, que recuerdo había trabajado con él. Muy buena cronista. No, no, es una fenómena. ¿Vos pensás que Chiche Helblum vos vas a hacer una nota con el hermano de Franchela en plena separación de Guillermo Franchela? Le decís, Ricardo, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? No, no quiero hablar. Bueno, perfecto, me voy a mi casa y Chiche Helblum, por si te lo... Te voy a la nota, te va a decir, muy bien, muy ético lo que hiciste. Te voy a matar el horto. Me ha pasado un montón de veces, en la calle, Chiche no está, los Chiche no están, Oliver le dice, nunca salió por acá y le hizo. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Chau! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! 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 Bueno, yo estoy más del lado de Ventura y de Diego Esteves que de Damián Rojo. ¿Cuál es una vergüenza a la policía? Damián Rojo se golpeó. ¿Qué? Sí, no, y aparte decir que... Cualquier pavada, las calles, en la calle se hacen notas, punto, no hay tanta discusión. ¿Cómo le decís que no salió C40, cronista seguro? ¿Cómo le decís que estaba buscando el cazote? Igual parando, 30 de hoy. Casi que lo está acusando a incitar a la violencia. Hay un productor que lo manda, están todos locos ahí, primero que lo están... Toda la televisión hace nota en la calle. ¿Por qué tenemos que dar nosotros los programas de espectáculos alguna prueba, no sé, de no sé qué? De no sé qué. Porque cuando van a buscar a Constitución, a la gente que no puede viajar, van a Cámara Prendida y dicen, che, ¿qué te parece el paro? Por supuesto. Punto. A los políticos del Congreso lo van a buscar con la Cámara Prendida. A un Martín Fierro vamos todos con la Cámara Prendida y le hacemos notas a todos. ¿Cuál es la discusión? Al que tenemos que estar matando es al hermano de Franchela que es un violento. Porque una cosa es no querer hablar y otra cosa es amenazarlo con pegar. Porque puede no hablar y decir, no, vea, no quiero hablar y no emitir sonido hasta que se suele ubicar. Imagínate si lo decís vos eso. Lo que le decía Esteves a Rojo, fuerte. Sindicato de desempleados, te llaman el segundo día, no hagan lo que es este hombre. Pero es todo fuerte ese cruzo. Está todo manipulado. Está todo manipulado. Sí, sí, se nota. En ese equipo. Se quieren todos. Para mí la nota tuvo mucha repercusión y eso le da bronca a todo el mundo. Exactamente. a todos los noteros. Envidia, envidia. Van a en vista, dice como este chico que recién conocías que recién comienza, pero yo recién lo estoy viendo. No, es de los nuevos. Bueno, no. Y aparte la pegó con la mamá de Morita le está pegando buena nota. Por eso, le dio bronca. Es un tipo que tuvo una oportunidad en un lugar, no se fue tan bien y de repente encontró en este lugar una oportunidad. ¿Dónde? ¿Dónde estuvo antes? Olivia ha laburado antes en Magas. Lo echó Yuchito. Bueno. Ah, una visionaria. Y creció. Es re visionaria. Una visionaria, Yuchito. Creció. Sí, parece que la producción del programa de Yucho la putea todo el tiempo. Podéis enviar las notas que está pegando Oliver a la tarde y nos perdimos este... ¿Y por qué lo echó? ¿Por qué lo echó? No, no sé si ella puntualmente lo echó el programa, pero... Bueno, pero también tiene que ver la producción ahí con cómo lo va guiando el pibe. No sé si habrá sido Brenda Dialorio. Cómo lo va guiando al pibe. Igual me extraña que... No esperes nada de las producciones. Pues no sé. Aparte cuando Damián Rojo y la otra, creo que es la hija de Guerrero Martínez. esposo niable, no tampoco. Gran delincuente que me ha robado panelistas, cronistas... Venían de antes. Bueno, revista sí. Decía que cuando Damián Rojo y la de Guerrero Martínez empiezan a decir... ¿La de Guerrero Martínez en Trabá? Sí. Es nueva. Hay como panelistas rotativos ahí. Sacaron a la de... A Daniela del Carré, la de los sombreros. La del sombrero, la del Carré, tiene de Conductora América. ¿Qué va a conducir? ¿Qué va a conducir? ¿Qué va a conducir? ¿Cómo? Primicia del observador. Sí. ¡Oh, qué primicia! No, te estoy cargando. ¿Qué tipo de programa? ¿Qué tipo de programa? Antes, ya está la promo, la pasé al aire en la radio. Es como de coaching. Sí, porque ya es coaching. Ah, porque ya es coaching. Si querés que te ayude, si querés mejorar, ¿no? Me divierte mucho con Bavi, la veo a la noche. Gabriela Guerrero Martínez fue invitada un día, yo lo vi, para hablar del tema de su padre, la enfermedad y la nata, qué sé yo, y quedó. Y hoy, Dani Ambrosino la trataba como periodista. Ella es periodista, no entiendo. Bueno, pero el día que fue la ex de Castillo, la escuchaba como si ella tuviese algún tipo de entidad para hablar en televisión. Es suerte que la escuchaban. Aparte, no puede decir, no vas a la casa de una persona famosa con hijos. ¿Qué? El que no tiene hijos se lo puede reventar a nosotros. ¿Me pueden congelar esta imagen? Es una locura. Esta imagen que estamos viendo, porque la veo a Matilda con mala cara. Sí. Qué malo que sos. No, la estoy mirando a Matilda con una cara tremenda. No, sos malo. No, sos malo. Para no hables malo. ¿Por qué soy malo, Maric? Sos malo porque vas al grano. ¿A dónde voy? Directo. Vos siempre vas al grano. Decime a dónde voy, a ver, institución. Vas a la remera. A la remera con potillita. Porque a vos tampoco te gustó. Amor, te veo venir. Te veo venir. Ahí vas vos. Yo no fui a ningún lado. Yo los voy a corregir a todos. A ver. Ah, no. Primero no es una remera, es un top. Bueno, digo lo que me sale. Yo la bailante y otras cosas. Pero no te enojes. Muy interesante. Pero vos sos textil también. Sos re fácil de enojar. De zapatera. Yo te digo, cualquier cosita salta como leche hervida, pará. No, porque no es lo mío. Pero pará. No es lo mío. Yo diría que el cuello, la remera o top, cuello de tortuga, que tiene Paulita, tampoco es santa de mi devoción. Es lindo el color. El cuello no te gusta. El color y nada más. Está como desbocadito. Está más pendeja Paula igual. Sí, está divina Paula. Sí, la verdad que quedó bien. Es linda. Está bárbara. ¿Cómo que quedó bien? No, digo que bueno, está bien. Quedó bien. Está bárbara. No entiendo la prenda. A ver, ¿cuál es el problema? Mirá como que quedó congelada Nancy, acusándonos de algo. Sí, de algo, sí. Es feo el frame. A vos te está hablando. Pero es que siempre tengo algo para decirle, porque siempre hay algo para decir de los looks de Nancy. Igual el pelo, chicos, ojo. ¿Qué? Pasa algo con el pelo. ¿Qué pasa? Que está... No sé, está como un durecido. Está enojado, está enojado ese pelo. Está raro. Está durito de un lado. Esa terminación de ese top es como que se lo pusieron, no terminó bien acá el borde y dijo, chantémosle una puntilla, que mirá lo bien que queda. La puntilla es tremenda. Ayer lo notamos, ¿no, Yanni? Es la terminación de un centro de mesa, de un camino. ¿Viste el camino cortado de la abuela? Los caminos de la abuela, Nancy. Bueno, le mandamos un beso a Lanchu. Me tengo que anotar cosas porque nos olvidamos. ¿Qué pasó? Nos olvidamos de la gata. Ah, sí, por favor. ¿Por qué te peleaste con esta señora? Mirá, la gata me viene buscando hace mucho tiempo, es buscona, no entiendo por qué. Pasó toda una situación de la cual yo también desconozco. La gata se la agarra conmigo, yo no me voy a hacer cargo de nada. Sale ella primero a hablar mal de mí, no solamente en el programa, al cual yo no contesté. Antes de este momento que vemos acá. En su momento, cuando le preguntaron sobre el tema, a mí vino la producción y me dijeron, vení, metete a la previa. Dije, que ella diga lo que quiera. Y yo me mantuve en silencio durante una semana y varios días. Ella el otro día fue a desayuno, después fue entrometido, habló con no sé qué portal, instalando algo que no fue así. Un día me la cruzo en los pasillos y ella me dice a mí, vos sos mal compañero y sos mal tipo. Me di media vuelta y le dije... En la cara, sí, te lo dijo. Sí, me di media vuelta y le dije, mirá, gata, vos delirás porque vos me estás acusando de algo a mí que nada que ver, yo no me hago cargo porque no tengo nada que ver y como estoy tranquilo, fluyo y sigo mi vida. Listo, ella, no, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y siguió, 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 siguió. Y yo le dije, mirá, gata, delirás. Y la que sos mala persona sos vos porque si me tratás a mí de algo que no soy, bueno, es tu tema. Ah, listo. Pero igual Pepe, ayer te comentó el video que subiste. Fue un momento tenso. Después la gata, después de eso, y después de haber pasado por cinco programas, seis programas, me manda un audio arrepintiéndose y pidiéndome perdón que eso lo tomo. Ah, estaba todo bien entonces. ¿Y qué se pudrió ahí en la pista? No, no es que estaba todo bien. Yo ese audio nunca se lo contesté. Ah. Porque ni me interesó. Estaba todo mal. Porque lo que yo hoy le dije en la pista, que por esto después ella se calienta, ella empieza a hablar del tema, da vueltas. Entonces yo le dije, mirá, gata, no te creo nada a tu papel de inocente porque pienso que no tenés nada de inocente, que haces todo a propósito. ¿Por qué te metiste con la abuela muerta? Porque ella en un momento empezó a hablar de que yo no consideré su situación, de que en realidad, de por qué... Ahí, lo siento, a la fila. Su estado mental, su estado actual, no sé cuánto, diciendo que yo dije, sin parar en todos lados, que ella cantaba pésimo. Primero, yo no la juzgo, la juzgo al jurado. Segundo, yo nunca dije eso. ¿Te parece que canta pésimo? Yo lo único que dije en desayuno, que fue al único lugar donde me dejaste ir... No digas así porque parece que no te dejo ir a ningún lado. Yo dije en desayuno que entiendo que la gata tal vez esté molesta porque es una cantante que está, digamos, en una pista donde la juzgan y tal vez no esté haciendo las cosas bien. No le están saliendo bien. Y eso te puede frustrar. ¿Le está yendo mal? No tengo registro. Bueno, no tuvo buenos puntajes. La verdad que el jurado le castigó mucho a esa, a su partener. No termina de... ¿Sabés qué siento con Noelia? Que no termina de ocupar ese lugar que estaba esperando, claramente. Claro. Que se le volvió a dar después de lo de Gran Hermano, que a ella le encanta cantar y por engancharse en todo, más allá de la abuela y un montón de cosas que le habrán pasado, no termina de brillar. Ella es una artista. Ella podría mostrar un show. Para mí no termina. Porque su energía está en otro lado. Está enganchándose en pelear con Pepe, en el otro. Entonces, en vez de capitalizarse ella como artista, no fluye. Me gustaría la opinión de Maric Zavalli, pero me llega ahora sí la opinión de una institución de la música. ¿Quién? De verdad. De Patricia Sosa. Patricia Sosa. ¿Tenés algún tongo con Patricia Sosa? No voy a hablar del tema. Upa. ¿Qué pasa? Lo banco a Pepe. Que no le importe nada. Cantó re bien. Muy bien. Que no pelee y guarde la voz para ofrecernos lindas canciones. Gracias. Me gusta. Sabia, sabia. Te mando un beso y tiene razón. Pero por eso lo vota la gata. Nos olvidamos de lo importante. Cantó re bien. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. A pesar de que te limpiaron, te despacharon así rapidito, cantaste muy bien. Te votas para sentenciarte porque cantás bien. Yo creo que la persona que más... Si fuera vos, le diría la gata nobelía, vení y cantá el mismo tema que yo si sos tan buena cantante. Vos ponés la energía ahí, ¿ves? Vení a cantar Queen, gata nobelía. A mí lo que me molestó de la pelea que van a ver a la noche es que ella mezcla todo y que nada tiene que ver porque yo nunca hablé de ella, nunca me metí. Pará, y me encantó el soñador de Lolo Poggio, el acompañante, que la fulminó a Noguero. Por no saludar, pero también es muy sencillo. No, saludo a Selectivo porque le dijo saludaste a Nazaret y que me saludo a Terminera. Ya lo tenía en Armada. El que saluda al famoso es un clásico. A Escudero le dieron duro y a Posa también, se armó ahí. ¿Con José? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todos empezaron a recriminarle las cosas que ella decía en el panel. Claro, se armaron un toletole. Bueno, pero es su laburo. Claro, labura de eso, muchachos. Sí, pero a ver, Pouso la banca, banca la parada. Cada cosa contestaba graciosa y era divertida. Pouso no arrua. Pouso es divina, me encanta cómo está. Igual, lo que yo no... Mejoró un montón. Muy lindo. Es de las pocas que mejoró. No, empezó a encontrar cosas que le quedan bien. Ayer hay que cantar Tita Merelo. Sí, obvio. Y bien, ¿eh? Entonces Raima da la coach o el coach, no sé qué. No sé, pero estuvo muy bien ayer. Se divierte, se está divirtiendo. El primer día era un loco. No, me cierra lo de Nacha que le dice vos no podés cantar Tita Merelo. Sí, Nacha te lo voy a cantar. Porque Nacha hizo mucho ese tema. Claro, exacto. Sí, pero igual, pero entonces no pueden cantar nada. Nacha, algo tiene que cantar. Pero es un concurso de canto, si no, nadie puede cantar nada. A él le dijo que no podía disfrazarse de gitano. Sí, no tiene razón, Nacha. Pero es que pasa. No, el tema es, si vos estás, por ejemplo, Pauzo, empezó pésimo y hoy está evolucionando. Empezó pésimo. Ella, no. Tampoco es de evolución que sos participante. No, no. Pero José Espina, pará, yo te lo digo como espectador. Pauzo, se caga tanto de risa de ella que eso la gente lo celebra en la casa. ¿Entendés? Sí, también. Yo no lo celebro. Quiero la opinión de la gata Noelia, de Marisa Bali, sobre la gata Noelia, pero me voy al móvil porque tenemos un personaje que nunca estuvo en este programa. Bien. Nunca hemos entrevistado. Ah, Dios. Nunca. Hemos tenido cierta tensión. ¿Lo queremos? ¿Lo apreciamos? No, parece que no. Y está en el móvil. Yo lo quiero... ¿Ao vivo? En vivo. Es varón. A ver, si adivinan, no lo saben. ¿Dispuesto? No. ¿Está dispuesto a hablar? Sí, sí, quiere hablar, quiere hablar, va a hablar. Tienen tema específico. No es a cámara prendida, elegimos, querés hablar. ¿Quiere hablar porque nos oye, nos quiere cascotear? No sé, por ahí nos quiere decir cosas. Es una persona infumable. ¿Pasó algo? ¿Es un ex gran hermano? Sí. ¿Es infumable? Ya sé quién es. Ah, ¿un ex gran hermano? No, pero es un hombre. ¿Es un ex gran hermano infumable? Dijeron. Es una nota que por teléfono no pudimos hacer hasta ahora, pero no. Ya sé quién es. Ah, pero ahora se logra. ¿Es él? Nosotros dijimos barbaridad de esa persona. Sí. Yo nunca dije si me cae bien o me cae mal. Ah, mirá. ¿A mí me cae bien? Duda. Creo que tenemos ahí un temito. ¿Y si vos me... Pendiente. ¿Lo critiqué? No, no, yo sé, yo sé. Estoy haciendo un poco de misterio. Pero yo lo quiero, lo critiqué mucho. Lo criticaste mucho, mucho. ¿Y eso, hombre? ¿Nunca estuvo acá? ¿Y lo criticaste mucho? No hay mucha discusión. ¿Quién empezó acá? ¿Nunca estuvo acá? ¿Quién? Yo no sé. No es Alfa. No es Alfa. No, no, no. Amigo de Alfa. No vendería así un móvil con Alfa. Es el único que no entrevistamos. ¿Quién va a detuvo? ¿Quién va a detuvo? ¿Nasal lo ama? No, Alfa no es, ¿eh? No, no. No, Alfa lo tuvimos. No, no, no. No, no. No voy a vender un móvil con Alfa. Alfa tuvo 30 millones. Se me va todo el público, si hago tanto misterio por Alfa. Alfa tuvo 40 millones. Le cortaba el orden. No voy a destruir mi credibilidad con un móvil con Alfa. Pero es que no se ha hecho un móvil. Amo que tu mamá, tu mamá, todo es enigmático. Ya sé, te puedo mandar... No, de repente aparece un enigmático. ¿Te hizo? ¿Te golpeaste en Nicochía? ¿Volviste más malo? Primera hervorca. No, no, tomé buen aire. Primera hervor. Un beso a toda Nicochía. No, porque esto pasó, no es que estaba preparado. Escuchate. Fuimos a un evento. Te mandé. Apareció esta persona. Sí. Ah, bueno. ¿Y aceptó? No, es Trezegueti. No, no, con gasto me hablaría. ¿Primera hervor? Me escribió Trezegueti el otro día para que lo desbloqueé. ¿Y? No, no va a pasar. ¿Primera hervor? Está tremendo. ¿Primera hervor? ¿Segundo hervor? Primera hervor. Primera hervor. ¡Ay! Un niño. Yo no critiqué a ninguno, gran hermano. ¿Siempre tiene mucho quilombo? ¿Qué? No, de los varones. No, critiqué a los varones. ¿Yo dije varón? Sí. Sí. Sí, claro. ¿Qué varón? ¿Personaje? No seas como pasó con la tarde. Ya sé quién es. Personaje. Entonces. Me encanta. Ya está, ya está. Vamos a charlar un ratito con furia. ¡Ah! Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta tenerte acá en el programa. Bienvenido. Otra vez. Muchas gracias. Bueno, acá estamos acá con furia, que le enganchamos y dijimos, furia, danos una nota a cámara prendida, ¿no? Dale, sí, obvio. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Qué tal, furia? ¿Cómo estás, amigo? Vamos, bueno. Hay muchos celosos. ¿Cómo están y por favoritas? Esa nueva amistad. Ojo, ojo, porque me parece que estás con tus amigas. No, no le podemos decir todo nuestro, ¿no? No podemos decir nada todavía. Ok, ok. Eso dejémoslo para más adelante. Pero escúchame, primero que haces así. Ok, perfecto. Que es este loco que estoy viendo. Ah, claro. Bueno, hoy es Halloween, así que nada, les deseo un lindo Halloween para ustedes. Gracias. Ahí hay muchas brujitas, ¿no? Sí. ¿Qué? No escuchamos. Hay muchas brujitas, digo. Sí. Vos sos la más, vos sos la más. No, nosotros estamos. Sí, también, obvio, yo soy la más brujita también. Pero asumida. A ver, muéstranos. A ver el lookete Halloween. Esperá. Qué buena peluca. A ver. Perdón. Toda divina, divina, llena de sangre. Sangre, sangre, me gusta. La buena, la buena. Ahí lomo, ahí lomo, ahí. Escuchame, Furia. Ahí lomo, ahí lomo. El otro día estuviste en Bondi, estuvimos charlando en mi programa, en Ángel Responde. Sí. Y empiezo por acá. Dijiste, Janina, estás celosa de mí. Sí, estás celosa. ¿Te puedo decir algo, Furia? Me encantaría decirte que sí, Remartela. Dígame. Ay, hola, cariño. Hola, cariño. Tengo el olor a podrido en la boca, ¿no? No entendiste bien lo que dije. Cuando Ángel te vendió, como que estamos haciendo el enigmático de que iba alguien con el que había tenido algo, disputas o enfrentamientos, yo le dije, se me ocurrió, porque se lo mandé por WhatsApp, le digo, porque es tu última salida del fin de semana, pero no porque estés celosa de que salió con vos. Yo, mamita, soy tu madre. No voy a bailar los sábados. Llévalo ángel. Bueno, pero, pareja, vos podías haber venido a la fiesta. Pero no, estoy grande, estoy mayor. Ya no quiere. No, dice, estoy vaga, dice. Sí, estoy grande. Pero no, no estás celosa. Para mí, la noche se merece una Janina a la Torre. La noche se merece una Janina a la Torre. ¿Vos decís? ¿Y qué hago? Hagamos una salida. Sí, la noche merece una Janina a la Torre. Sí, hay que hacer. Bueno, te voy un día. A Don Benito. Te vamos a invitar a comer. A Don Benito. No, pero eso, eso de no, no. Así las chicas te conocen. Sí, que venga a comer. No, hacemos Don Benito y después salimos. Venite a comer una proboleta. Pero que venga LAM primero. Claro, que venga LAM. Bueno, podemos hacer las tres cosas. Sí, pará, me dijeron que la llevaste a mi compañera. Así que nada, eso, gracias por darle trabajo a la gente. Y vos me dijiste, llevá la cata y yo la traje acá. Sí, claro. Se ofendió de sobremanera igual. Sí, estás un capo. Encima fue el mismo día. Viste que era bueno al final. Sí, sí, obvio. Recién me preguntaron, en casi todas las notas me preguntaron por vos. Me preguntaron. ¿En serio? ¿Qué dijiste? ¿Hablaste bien? Sí, habló bien. Me preguntaron, ¿ya te arreglaste con Ángel esto? Y dije, yo nunca me pelé, tipo nada. Bueno, dale, dale. No tienes razón, mi amiga. Nunca nos peleamos. Ya nos vemos con amigos. No, no, no. No digas que nunca se pelearon. Se detestaban, se tiraban con vos. Con otra gente yo me pelé. Porque ella estaba adentro. Yo estaba afuera. Nunca intercambiamos. Yo le criticé con Ángel y nunca me pelé con nadie. Yo sí la critiqué un montón y el otro día cuando vino... Acá tengo uno con el que me pelé. Sí, a él le dijiste de todo cuando estaba en otro lugar. Que no vamos a nombrar. Sí, un montón. Lo que pasa es que vos solamente, no sé qué te dijeron cuando saliste a la casa. Te quedaste con lo malo. Acá se te ha defendido. Fue una pelea eso. Acá se te ha defendido mucho. A lo último no empezó a gustar tu participación y vos saliste con más. ¡Boluda, buscarlo! No, pero es verdad eso. Yo te redefendí. A mí eras lo más lindo de la casa y un día no me gustaron un par de cosas. Este programa era bastante bueno. Mientras nosotros hablábamos de violencia. Ya que a vos te dijo tu hermana que te puso la cabeza así. Me bloqueaste de todos lados. O sea, es que ahora te odio. Estaba bloqueada antes. Se va a poner manipulada. Yo hasta te dije que íbamos a hacer una Barbie. Una Barbie. Da una, da una. Que no habla furia al final, chicas. Hablan con ustedes. Bueno, vamos a tener que recomponer la relación con todos, me parece. Sí. Hay muchos pedidos. Me parece que tenemos que hacer acá en vivo una terapia. Sí. Ay, qué bueno. Acá en el medio. Con la única gran hermana casi que puede venir. Bueno, vamos. Hay que empezar con todas. Bueno, llevemos palos santos todos. Sí, claro, obvio. Cuando estabas jodiendo recién. Cuando te peleaste con Rodri en Socios, te trabajaba allá, ¿qué pasó? Ese ataque que te agarró. Pobre chico, que es más bueno. Claro, como que Rodri quiso hacer ahí un rejunte de algo que ni daba en ese momento. Aparte, también fue como que yo recién salía de la casa. No tenía ganas de hablar, por ejemplo, con cierta gente. Me parece que hay que tener respeto. Cuando uno le hace una nota a alguien, le está haciendo esa nota a alguien, yo veía que se iba de foco la nota. Y de repente veo que gira la cámara. Y dije, bueno, mira la mierda. Y al final era un condimento que él le quería poner a la nota. No está mal como estratega. Está bueno para poder vender. Pero bueno, yo no me presto a esas cosas. Por eso después deje de dar notas, no. Por él, obviamente. ¿Saliste medio sacada, medio estresada de la casa? No, salí como una rockstar y no entendía nada. Ustedes tienen que entender que yo fui una de las mejores que más estuvo. Es la primera que está hace siete meses estuve. Y poné ahí, estábamos re tranquilos, vamos a decir, en una burbuja. Y después salís a la realidad y te re impacta. Estás re loco. De todo lo que te hablan, lo que dicen. Yo a veces necesitaba que la gente haga silencio. Porque hablaban de a muchos y hasta eso me molestaba. Imagínate. Que necesitaba un poco de paz. ¿Entrarías de nuevo a la casa? Capaz que a otro reality. Porque cuando vos ya pasás el primer gran hermano no podés entrar a otro. Es como una ley. O sea, podés pasar al de famosos. No, pero para atrás. Coti entró. Coti. Coti entró. Coti y reality que ahí está. Bueno, ahí rompieron un poco el reglamento. Te rompió bastante. Pero en realidad eso no es validero. Pero ponele que no está en el reglamento. Pero no hay un reglamento igual. Pero ponele que no exista el reglamento. Después de haber vivido siete meses, lo harías de nuevo. Este existe. Pero no hay un reglamento que diga que un participante... Otra vez tanta cantidad de tiempo, lo pensaría dos o tres veces. Es casi un año de tu vida. Pedí dinero, cariño. Sí, aparte yo tengo batitos. Imagínate que son hijos para mí, o sea. Pidí dinero, cariño, me dicen. Me gusta. Oh, pero está bien, se entiende. Se entiende. ¿Qué pasó con tu hermanita? La vida. Está todo afuera, eh, posta. Furia que se fue, se bajó, quiso volver al cantando y no la dejan volver. Que anda pidiendo por todos lados. Sí, se arrepintió, Chorchi. Y bueno, me parece que si se ponen las pilas y se mueven un poco las redes, capaz que vuelva. Pero bueno, tampoco sé en qué parte está el formato ahora. Viste que hay mucho disturbio ahí. Sí, sí. Desde que está el bar, hay unos kilombos. Se pudrió todo. Igual está bueno. Yo me mato de risa. ¿Por qué la ningunean, Pepe, a la hermana de Furia? Una buena incorporación. No, dejan volver. No, yo creo que se fue. ¿A popó? Ahora, sí, está popoca. Tomó esa decisión. ¿Está popó? Hola, reina, ¿cómo andás? ¿Ve a esa vocecita, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sos hermoso, eh. Creo que me tenés bien registrada la voz. Me gusta, me encanta. No, creo que tu hermana... Sí, obvio, así sabes, sos re chulo. Pero, esperá, creo que tu hermana tomó la decisión incorrecta, tal vez, de tomar la decisión apresurada, en vez de ver si se podía acomodar. Entiendo igual el tema de los horarios, pero creo que tomó como la decisión muy rápido. Bueno, el reality avanza y no te espera. Digo, Coti se fue, también no la retuvieron. Le dijeron, bueno, querés ir, andá, chao, listo. Y ponen un reemplazo. Se arrepintió, dijo. Sí, obvio, se arrepintió. ¿Y la llamaron algo o no? Sí, obvio. Bueno, también, sí. ¿O es puro redes? No, no tengo idea de eso. No, la verdad sí me... Yo creo que cuando me avise, y no sé por qué lo estoy diciendo, cuando me avise, ya intuí. Cuando me avisen se enterarán todos. Pero, nada, si la gente la pide, es muy probable que ellos quieran que vuelva. Tendría que haber de mover un poco las redes. Hay algo, Furiá, que te quiero preguntar, que digamos, las malas lenguas dicen que su compañero, Nico, ex compañero, ahora está con Lolo, un poco le llenó la cabeza para que renuncie. No sé qué sabés de eso. No, ¿posta? No, no sé. No, Nico siempre me pareció una persona súper respetable, re amoroso, y aparte también, no creo que sea así, Popó, porque... Ah, le decía Popó. Porque él también necesita el trabajo, ¿viste? Ok, perfecto. Igual no me falte ese respeto. Me llamo Pepe. Me lo podés decir bien. Oh, ya empezó a pelear. Está bien, está bien. Bueno, pero la comunidad te quiere decir Popó y nos hace felices. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es Furiá. Los Furiá son felices. Yo tengo una duda. Es gracioso, claro, es gracioso. ¿Siguen existiendo los Furiá? Es una caquita feliz. Pará, me hicieron un... Me lograron hacer un fandom, la Poponeta. Sí, ahí, ahí. El Furiá sos de buena ley. Dios mío. La Poponeta, me encanta. Furia, en un momento... No, me encanta, posta. Dijeron que te habían llamado de un reality, no sé si era chileno o peruano. ¿Eso fue así? ¿Existió esa propuesta? Sí, era de Chile. ¿Y qué pasó? Y se grababa en Perú. No, bueno, yo blanqueé que tengo este tema del caso del diagnóstico y es súper deportivo. Así que ellos dijeron, se tiraron para atrás por ese tema. Como ya me lo contaste el otro día, pero bueno, hay mucha gente que no vio esa nota. ¿Cómo estás de salud después del diagnóstico y qué tenés que hacer ahora? No, re bien. No, nada, la verdad vivir una vida normal. Lo mío es asintomático y sin tratamiento. O sea, esto lo puedo tener de acá y vivir hasta los 80 años o lo que sea. Claro, pero me contabas que no podías entrenar fuerte, por ejemplo. No, 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 porque vos no tenés que hacer que tu sistema nervioso central caiga. O sea, también evitar enfermarte, por ejemplo, no sé, una gripe, esto, lo otro, tratar de evitar todo eso. O sea, no te recuperas tan rápido como otro. ¿Tienes una alimentación distinta? O sea, tus despensas te están más bajas. ¿Tenés algún tipo de alimentación especial? ¿Algún tipo...? No, porque bueno, yo siempre fui atleta, entonces siempre me alimente bastante bien y mi comida, lo que como es energía. Si yo la gasto, o sea, siempre comía en específico para cada entrenamiento. Ahora lo que hago es seguir comiendo tranquilamente, pero sí me pasó cuando salí y no tenía tiempo e incluso ahí no comía. ¿Viste? Entonces ahora me castigo, es a la mañana esto, a la media tarde esto, y así cumplo con las comidas correspondientes. Urián, quiero preguntarte, ¿qué te hizo un poco cambiar de actitud? Porque te vemos, obviamente te seguimos hace un año ya, porque tu vida pasó a ser básicamente un reality. ¿Qué fue lo que concretamente te hizo cambiar de actitud? Porque yo te escucho ahora, y es un placer escucharte. Y esto, o sea, como vos estás ahora, es como la gente empatizó rápido en el reality en la primera etapa. Después te fuiste al recontra carajo, y bueno, pasó todo lo que pasó. Así ganaba. Sí. O sea, concretamente, ¿qué te hizo cambiar? Creo que alejarme... No, no, alejarme un poco del medio y del barullo, y que todos me digan lo que tenía que hacer. O sea, en general, en todo sentido. La gente con la que laburaba, estar ahí adentro, el barucho de la gente también, porque el fandom lo amo mucho, pero también exige también bastante. Entonces, tenés que empezar a apagar voces y escucharte a vos mismo. Está muy bien. Necesitaba meditar, descansar. Y nada, también ser consciente de la realidad, porque algunos viven una realidad conmigo, otras una cosa. Yo genero amor y odio, no genero solo amor. Claro. Así que nada, es todo un procesito. Furia, ¿te gustaría a futuro trabajar en la tele, trabajar en un streaming? Yo creo que sí. Streaming ahora arranco mañana con Crudo TV, con el hijo de Beto Cacela. Perdón que le diga así, que odia que le diga eso. Franco. Con Franquito. Y con otro compañero más. Y bueno, después tengo mi streaming yo. Y bueno, después hago marcas también. O sea, hago promociones de alguna marca que me contacte. Y uso mucho mi Instagram, mucho YouTube, TikTok. Estoy mucho en redes. Pero si se me abren las puertas para la TV, excelente, bienvenido sea. Creo que yo entré a un reality show. Sé de lo que se trata, por eso también di show. Pero bueno, también se dieron cuenta que soy buena conduciendo, hablando. Así que nada, todo lo que sea, bienvenido para adelante. Acá las escucho muy calladas a las angelitas. Un silencio. Nasa, vos, que tanto analizamos a Furia. Recién estaba pensando. ¿De vos, te dice? No, a Nazarena, Nazarena, por ejemplo. Que te juro que te escuchaba. ¿Vélez la conoces, a Naza Vélez? Sí. Sí, obvio, ¿cómo que no? Y qué sé yo, no sé. Un día fui a buscar un nuevo departamento y me dijeron, acá vive la hija de Nazarena Vélez, me dicen. Ah, me va. No, bueno, me voy. Escuchame, ¿sabés que te escuchaba recién y pensando en tu historia de vida, así de calma como estás, lo que te dijo Pepe es real, sos otra mujer. Te escuchamos, yo te puedo asegurar que vos eras la ganadora real de Gran Hermano. ¿Te das cuenta? ¿Ves cosas tuyas que te...? Sí, pero bueno, estar encerrado también afecta un poco todo. Sí, me imagino que sí. Son muchos meses, muchos meses. Escuchame una cosa, Juliana. ¿Viste cosas que te dieron vergüenza? Que decís, ay, no, ¿cómo pude haber hecho? Actitudes, por ejemplo, con el nene, con Mauro. Sí, cuando me fui un carajo gritando, ¿sí? 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 Sí, sí, obvio. Creo que vi ese grito. Me lo mostraron igual cuando salgo corriendo. Sí. Y como que empiezo a decir, hijo de puta, no me vas a acabar este juego, qué sé yo. Sí, ahí sí yo dije, uh, alto crítico. Bueno, qué bueno. Está buena, buena autocrítica. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Me encanta. Juliana. Sí, sí, sí. Creo que también uno demostró, yo lo que quiero expresar, ¿eh? Creo que el formato lo que vende es, cada uno dentro de ahí, es parte de la sociedad. Entonces yo mostré un cierto tipo de mujer con muchas sensaciones y dentro de eso que pasaba, que tal vez no es ficción, es realidad en algunos casos, pasa también en las parejas que se agarran hacia los gritos. Ah, es verdad. Obvio. Entonces, nada. Acá gritamos todos los días. Creo que está bueno que se vio, me tocó protagonizarlo a mí. Pero bueno, fue un gran show, ¿entendés? Yo me quedo con eso, que siempre fue un gran show. En todo lo que hacía era divertido. Yo ahora miro el programa, o sea, miro capítulos, y cuando miro otros personajes digo, che, qué aburrido, la puta madre. Y me voy de nuevo y estoy en el cuarto bailando y las otras pibas están mirando el techo y mirando el cielo, así. Pero vos eras consciente. Se reentendió. En un momento vos te diste cuenta que eras la que manejaba la casa, pero vos buscabas el show o es tu forma de ser, o es tu carácter y te sales solo. No, soy un personaje. Yo siempre busqué, tipo, como hacer diferentes personalidades, volver los locos en un punto para que no entiendan quién era. Y les conté después mi juego. Y les decía, vos nunca vas a saber quién soy yo. No, entonces yo era más psicológica. Pero para vos sos así o creas adentro para que vos crezcas el personaje. ¿Cómo? ¿Se te ha incentivado para que tu personaje crezca adentro de la casa? No, para nada. No, lo que yo lograba haciendo eso era quedarme más sola y más sola y más sola. ¿Quién era el más aburrido de la casa? Recién dijiste, estaba viendo y eran un plomo. ¿Quién era el más aburrido? ¿Quién sería? Y los primeros que fueron saliendo, aunque para Hernán era muy gracioso en el cuarto de los varones y salió primero. Justo se enfrentó conmigo. Claro, lo limpiaste. Después tenías a Paisa, que era muy GD, o sea, muy corretón por todos lados. Y después teníamos a Axel. Axel tal vez era muy tranquilo. Sí, claro, pasaban al olvido. Axel era muy tranquilo. Marisa, ¿qué te pasa? En 2009, Colacha. ¿No te gusta Furia, que está con esa carita? No, no sé, me parece que fue muy agresiva en el reality, por más de que haya sido un personaje. En el fondo uno puede estar haciendo un personaje, pero no durante siete meses. Yo te vi muy agresiva y a mí no, 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 eso no me conquistó en absoluto. Aparte, pobre tus compañeros escuchando 24 o 7 tus gritos. O sea, fue algo terrible, terrible, yo no sé. Claro, pasa que es bueno lo que también vendían, Maritza, si vos mirabas el programa completo, ahí ibas tal vez a enamorarte un poco más de mí. Como todo lo que vendía, y más al show, y ustedes lo saben que están en la TV, venden mucho más los quilombos, mostraban todo el tiempo cuando yo gritaba. Pero vos cómo sabías. Hijo de puta, boludo. Pero vos cómo sabías que era eso, lo que vendías. Claro, porque lo vio. ¿Cómo sabías? ¿Está viendo todos los capítulos? Ya lo vio. No, pero hubo casos de gente que entró desde afuera. Pero le gritaban. No, no, cuando estaba adentro me pasó con la gata. La gata entró, se quedó conmigo. Y me dijo, si supieras cómo te ves en Twitter. Claro. Hubo gente que ingresó, me decía cómo yo me veía afuera. Se burro, ¿verdad? Sí, pero no podían hacer eso, no nos podían hablar de afuera. Quería saber ahora que estás ya en tu versión, digamos, más real, si estás en pareja, si estás de novia. No, el otro día Ángel me preguntó sobre un amigo, y la verdad que cuando me pasó el pensé que me caí de risa, porque le digo, boludo, es mi amigo. Pero bueno, nada, si saben, a ver, yo soy bisexual, así que se van a enterar si estoy con alguien o no. Se los voy a contar, no tengo por qué ocultar. Y ponele, si tenés que elegir a una angelita para invitar a salir. Para torpear. Hoy. ¿A quién es? Y ahí tenés varias, ¿eh? Pero una, una. O sea, una cita, Manomá. Maritza, la que se está riendo. Maritza va. Maritza va. Maritza, la última. Esa porocha, cariño. Maritza tiene una cara de culo. Institución, mirá que levanta que tenés. Así, y bueno, ya sé, pero así le demuestro que no soy violenta, que soy una linda chica para ella. ¡Dios mío! ¡Cachaca! De aportar a furia, me muero. De aportar a furia. De aportar a furia. Maritza, pero buena muchacha. Escúchame, amiga. Te gustan mayores. La verdad, sos un pan de dios ahora. Sí, genial. Pero por lo menos banca una crítica. Está bueno, antes no escuchaba nada. Estás para reemplazar a Mondino ya. Sí, obvio. Ah, la pasta y te echaba. Pero es un placer escucharla. Te juro que me dan ganas de escucharla. Furia. Mirá cómo se dan vueltas las cosas. Es más, mira, furia. Hoy está acá amorosa. Nos quiere comprar a todas. Cuando terminó Gran Hermano, la verdad, tenías pocas figuras del medio de tu lado. Bueno, estaba Laura, Gastón, Eliana. ¿Tenés contacto con ellos todavía? Porque con un par como que te peleaste o capaz esperaban otra cosa de la relación con vos y ahora estás amiga con Ángel de Brito. Claro, todo cambia. Usual debe estar indignada. No, siempre hay que tenerle respeto. O sea, nada más. Son parte de lo que es el espectáculo y lo que fue parte del show. Sí me brindaron muchísimo apoyo, cosa que yo no pude ver, pero después me han contado. Siempre en los paneles tipo me recontra defendían. De Laura tengo su celular, de Gastón también. Bloquealos. Tengo también el de las muchachas. Igual te molestó con... No, ¿por qué? Te enojaste con Laura cuando habló de que habías roto el contrato con Telefe y demás. Y pasa que también, o sea, era como muy reciente y de la nada empezó a salir en las noticias todo eso. Claro, ella también da primicias. No es tu amiga, es la que da las primicias. Obvio. Nosotros somos amigos, ¿ves? Y ella no. Bueno, me voy a escapar para ir al evento que ya arrancó. Sí, claro. Bueno, andate al Halloween de paparazzi. No, no quiero, pero bueno, ya vamos a fijar. No, igual nosotros tenemos otras cosas también. ¿Será verdad esta Furia? Te esperamos acá algún día, arreglamos para que vengas y charlamos acá en vivo. Gracias Furia, te mando un beso. Obvio. Rodri, están en la fiesta de paparazzi que está haciendo Halloween, ¿no? ¿Quién hay además de Furia? ¿Quién más está? Estamos acá y mientras ella comentaba, mientras ella hablaba un poco de los personajes, de sus ex compañeros, acá estaban desfilando, lo tenemos a Tiago y a Daniela, la tenemos a Rosina, a Zoe, están acá bastantes personajes de gran hermano. Sí, todos los GH. La farándula argentina. ¿Están todos disfrazados? Están todos disfrazados, algunos sí, otros no, pero hay bastante disfraz. Real se muere ahí. ¿Querés que te muere un poquito? No tenemos tiempo para hablar en vivo, pero mostrame un poco, a ver qué. Ahí, mostrame vos. Mirá, ven y te muestro. Bueno, acá tenemos a Zoe, que se vino de... ¿De qué te disfrazaste, Zoe? Soy una pirata. ¿Estás disfrazada de pirata? Estás mosa, mosa, mosa. Qué linda. Saluda, Ángel, te quiero. Y a Janina. Ay, gracias. Por acá tenemos a Rosina, vestida de diabla. Mirá, Rosina. Se quedan con dos paralelitos. Vestida de diabla, me disfrazó Zoe hoy. Sí. Gracias. 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 La nota de mis amigos de socios, que no vimos todavía. ¿Podemos ver la de socios? Pues muy larga. La nota, digo. En el próximo bloque. Me encanta. Yo le... Maritza le dije, aguante, Maritza. Sí, sí, sí. Ahí lo diste todo. ¿Vos qué pensás que yo te odio? Opiname ahora de la gata, no guardemos la mejor palabra. No, en ningún momento pienso eso. Ah, de orto, Maritza. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. ¿Te enculaste con furia y qué pasó? ¿Qué te pasó? No le gustó el piro. ¿Institución? ¿Qué te pasó? ¿Algo te pasó por acá que tenés una cara de culo? Sí, algo cambió porque tenías... ¿Sabes cómo te conozco? No. Son muy transparentes. Con toda la onda y de repente... Borochas. No sé si fue Matilda, no fue la furia. ¿No fue la furia, la remera y top? No. Con la gata. Dice que yo de golpe me cruzo, me cruzo. Eso es loca, eso es loca. En la vida, pero... No, nada, nada. ¿Qué querés que te diga? Estás aburrida. Me encanta que la institución esté de mal humor. Es que no es mal humor. Porque sos buena cuando estás de buen humor y cuando estás de malo también. Hay situaciones o cosas que pasan en el programa que me sacan de contexto. ¿Y quedás ahí descolocada? ¿Por ejemplo? ¿Qué pasó? Yo te veía ahí tirada. Lo de furia reciente sacó de contexto. Yo vi cuando te tiró onda. No, pero no te gustó. Yo noto mucha gente falsa y la verdad que la falsa es la verdad. Le dijiste la verdad. Porque le dije amiga furia, por eso me decís falso. No, en absoluto no. Si no la más está todo bien. Pero me parece que... Como celosa Maritza. Sí, yo no. Yo sé que me celan. Vos también, Janine. Sí, hija de puta. ¡No, no, no! ¡Eso pongo la más! ¡Te pusiste de orto! No, no, no. Me ves como estos zorros. Está celosa. No, 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 en absoluto. Se equivocó de celosa. Pero me parece... ¿Te reí, te conozco? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? No, no, en absoluto. En absoluto. Ay, la que... ¿Pero qué chaza? ¿Qué chaza? ¿Qué chaza? Decílo. ¿Qué chaza así? No sé, porque se me cruzan cosas, pero... ¿Cómo qué? Decí lo que se te cruza. Decí, largando a todos al momento. ¿O te quedaste con lo de la gata Noelia? No. No, en el fondo no me quedo con nada. Sí, te quedás con todo. Sí, te quedás con todo. No, en absoluto. En absoluto no, pero lo de Julia me parece 24-7 con los gritos. O sea, furia. Furia, dije. Juliana. 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 Juliana, la mezcla de Juliana y Juliana, furia. Eso que nada, yo no cambio de opinión. Me parece que cuando uno ve un personaje o no personaje a 24-7, no podés... No podés ser un personaje. No le crees, no le crees esto que dice ella. Claro, entonces el golpe me parece divina que sea simpática, que es... No, pero está más tranquila. Para mí le pasó todo el quilombo de González. Es la versión que mejor nos gusta, ¿no? Y otra cosa para las 24 horas. No, pero igual salió muy violenta. Le dijeron lo último, que aparte fueron críticas que hicimos, nos puteó a todos, estaba enloquecida. Y estuvo muy mal en el streaming con Alex Canigia. Escúchame, a lo mejor... Bueno, a lo mejor cuando entraban le tiraban la data de que ella rendía así y ella creyó que eso rendía. Y ahora... Cuando salió no aguantaba la crítica, ahora la criticamos y... Bueno, retrocedió. Hay que ver si esto se mantiene. Claro. Hay que ver si eso se mantiene o vuelve a... Yo creo que ha bajado un poco, tal vez, los llamados. No, no, no. En lo que es lo laboral, ha bajado los llamados, han bajado los laburos. Las marcas. Y se empezó a dar cuenta de que por ese lado no está bueno. Coincido con Janina que en el streaming con Canigia era una cosa de locos. No, fue un desastre. No tuve el placer, no tuve el placer. Pero tampoco es que la llaman luz. Corte, ya venimos. No. Mirá lo que tienen las chicas, son los productos de Héroe. Héroe es una marca Orgullo Nacional que está haciendo la diferencia a la hora de la limpieza en casa. Sí, Ángel, Héroe es la calidad que buscás al precio que necesitas. Con Héroe en casa todo se vuelve mucho más fácil y accesible. Héroe es una marca Orgullo Nacional cuidando lo que más importa a nuestra familia. Ya sabés, si querés un producto que realmente cumpla, Héroe es el verdadero héroe de nuestro hogar. Héroe, el poder de limpiar, el compromiso de cuidar. Mirá. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe, cuida a tu familia. La familia 100% vegetal de la Serenísima Sagranda. A tus bebidas favoritas de almendra, coco y chocolate, se le suma la nueva almendra barista para que disfrutes de un café bien espumoso y hagas de tus pausas un verdadero hashtag momento barista. Vos elegís el origen, la calidad es la de siempre. Cuando haces alguna actividad tenés contracturas o dolores musculares, probá átomo desinflamante fácil de aplicar, de acción localizada y rápido efecto. Átomo desinflamante potencia en alivio, mirá. Átomo desinflamante clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante potencia en alivio. Te invitamos a descubrir Iluminarte, una empresa que nos llena de orgullo con más de 30 años de trayectoria, líder en Argentina y Latinoamérica en la fabricación de velas y saumerios. Iluminarte te ofrece velas y velones en todos los colores y tamaños ideales para la iluminación y decoración de tus espacios. Para compras mayoristas visita su sitio web en iluminarte.com.ar o acercate a cualquiera de sus puntos de venta en todo el país. Además te recordamos, producen los renombrados saumerios Aromanza, considerados los mejores del mundo. Míralos acá. Saumerios Aromanza, aromanza, caricias para el lana. Día a día, aromanza, aromas que encantan. Un producto de Iluminarte. Saumerios Aromanza. Mertiolate Film es lo último en protección de heridas, un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mirá. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Quienes aman sentirse bien, eligen Amanda. No importa el momento. Unos mates con Amanda te renuevan la energía. Hoy cebamos con Amanda tradicional. La que tiene Matilda, nuestra preferida. Su sabor espectacular no cambia y se mantiene cebada tras cebada. Los que aman el mate, aman Amanda. Claro. Se viene el Cyber Monday en Cetrogar. Aprovechá estas 18 cuotas sin interés con los expertos en ofertas. Entra en cetrogar.com o pasá por cualquiera de sus sucursales y aprovechá la mejor financiación. Mirá esta promo de Cetrogar que está buenísima. En Cetrogar somos expertos en ofertas. Del 4 al 6 de noviembre, ahora con el Cyber Monday. Y llevátele mejores productos. Aprovechá estas 18 cuotas sin interés. Comprá mis transucursales en cetrogar.com y aprovechá los envíos gratis en productos seleccionados. Cetrogar acompaña tu vida. Claro. Preparate para descubrir una explosión de sabor. Llevan las nuevas tostaditas, leiva, sabor parmesano, cibulet y las clásicas de siempre. Son riquísimas, crujientes, sin tact, ideales para una pausa. En buena compañía. Sí, las nuevas tostaditas, leiva, sabor cibulet, parmesano y clásicas son horneadas y con un increíble sabor, ideales para una picada, dips como snack, nasa o para la vienda de los chicos. Únicas en su pack de 125 gramos a un precio conveniente. Las nuevas tostaditas, leiva, van con todo, van con vos. Leiva, una buena compañía. La mayoría de las personas tienen déficit de magnesio. El magnesio es esencial para la salud de tu cuerpo. Favorece la memoria, alivia los síntomas del estrés y facilita la digestión, entre otros. El nuevo 102 magnesio, aporte equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 magnesio, salud y equilibrio para tu cuerpo. Es bueno el magnesio, para descansar bien, estamos al... Dale, dale al magnesio. Bueno, todas las noches, todos son buenos igual, pero todas las noches un magnesio hay que tomar. Te ayuda a descansar y a recuperarte. Y también es buenísimo Vela, marca número uno de coloración profesional en el mundo que presenta Coliston Kit. Teñirte en tu hogar con calidad de peluquería es posible. Color 100% intenso, cabello saludable y fuerte, gracias al tratamiento Plex. 100% de cobertura de canas, brillo e hidratación. Entra en el Instagram de arrobavela-arg y participa por dos años de Coliston. Metabolic Max te ayuda a transformar las calorías en energía para tus músculos. Inclusiva fórmula le aporta equilibrio y bienestar a tu cuerpo. Metabolic Max, mirá. Con Metabolic Max, cada movimiento cuenta para potenciar tu bienestar. Los componentes de su fórmula ayudan a transformar las calorías en energía para tus músculos, favorecer la quema de grasas y generar sensación de saciedad. Equilibrio y bienestar para tu cuerpo. Metabolic Max. Y Telecentro presenta su nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre, mirá. Y para qué aventura estamos hoy, peli de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Ya viene cantando, programa de sentencia. Hoy se va uno en vivo. Está grabado todo hasta la sentencia que es en vivo. Espero que se quede ella. Como siempre, que se quede ella. ¿Votamos por ella? Hay mucha gente que va a querer que se quede él, así que no sé qué. Ay, no sé quién es. ¿Quiénes son? Ahora damos alguna pista. En estos tiempos, mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Prúbalo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Chicas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Gracias Mila, maquillaje creado para profesionales. Perfecto para vos, mila.com.ar. Y gracias a Darling Sport por la nueva colección Primavera Verano. ¿Estamos? Gracias Aiko por los relojes que me dicen. Andate porque ya es la hora. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Gracias por ver el video.